¡Suscríbete al canal! 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 Y restaurará todas las cosas Aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres De fe y de costes Sí, Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Sí, Elías viene primero Y restaurará todas las cosas Sí, Elías viene primero Fue una vecina terrible Después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino que a Él Le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira De hojas de guerra Fue una escena terrible Después de la caída El hombre huía de la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Ya no estaba Escogió el camino que a Él Le parecía correcto Servir a Dios bajo la mentira De hojas de guerra De hojas de guerra Pero Dios descendió Y les reveló el secreto Les mostró el camino La verdad y la vida Y voló el cordero El misterio de la fiesta De la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Pero Dios desentró Y les reveló el secreto Les mostró el camino La verdad y la vida Y voló el cordero El misterio de la fiesta De la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Y le agradece Para poder fin a la caída Un ángel fuerte Que pregonaba a gran voz Que el testigo De abrir el libro Y desatar sus seños Ni en el cielo De la tierra Ni debajo de la tierra Nadie habría digno Para abrir El misterio de bendición El misterio de la fiesta El misterio de la fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Y esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedirle la edición de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde. Gracias. Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor. Un compañerismo glorioso en este último tiempo que tú nos has permitido desarrollar, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado. Entonces, entrando a nuestra realidad de este último tiempo, de este último día, Señor, nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Y necesitamos mucha sabiduría y entendimiento para este último tiempo, Padre. Y de esa manera, cumplir tu promesa, Señor, todo lo que está grabado en la Biblia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado No te envío yo Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 24 de enero del año 1962 Continuamos la lectura en el párrafo 51 Dice, miren a Pedro Él vio a Dios obrando Miren a Pablo Él vio a Dios obrando Miren a los profetas de la antigüedad Ellos vieron a Dios obrando Exactamente, correcto Tomen, por ejemplo, a un hombre hoy día A un predicador que está predicando el Evangelio completo El bautismo del Espíritu Santo Ellos miran a esos hombres y ven a Dios obrando Él tendrá una vida que lo reflejará en donde quiera Más allá de reproche, de todo Ven, es Dios obrando y la gente lo puede ver Vosotros sois cartas escritas ¿Qué clase de carta? Una carta de Dios Dios dando testimonio de que Él los envió a ustedes Así que nos damos cuenta que Él envía a sus profetas Y ellos son la cosa que ilumina y muestra el Evangelio a la gente Alabado sea Dios A mí, a mí me gusta eso Saliendo del seminario del cielo Sí, Señor Y Dios confirmando que ellos han salido de allí No tanto sabiendo la genealogía Sino saliendo con mucha rodilodología Eso es correcto 52 del párrafo Ahora, ahora fíjense Miren, cuando nosotros Gedeón Él estaba en una condición terrible Él estaba allá sacudiendo su trigo Y cuando menos pensó Miró para allá Y Él acababa de oír el mensaje de ese profeta Miren, ustedes encontrarán eso del versículo 7 al 10 Pueden encontrar donde Él encontró Que Él, Él, el profeta vino y dio el mensaje Diciéndoles que recordaran que Dios era Dios Y que Él es el mismo Dios que los había librado Y que ellos simplemente tenían que regresar a Él Miren, ¿no sería ese un mensaje adecuado para hoy día? Vaya, seguramente que sí sería 53 Dios todavía es Dios Dios es un Dios que estuvo en Pentecostés Dios es el Dios que estuvo en la zarza ardiendo Dios es el Dios que abrió el Mar Rojo ¿Qué nos importan las bombas del hidrógeno O refugios para la precipitación radioactiva O lo que el hombre pueda hacer? Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Él todavía es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de David Seguro que sí Él todavía es Dios Nosotros solo queremos oír la palabra Eso es lo que estamos agradecidos Porque sí, hemos oído la palabra Y que sí, hemos encontrado que es la verdad Sí, Señor Él es una roca Una torre fuerte Y Él es un refugio en el tiempo de tormenta Así que Él es nuestro refugio A esa torre correrá el justo Y estará a salvo Sí, ellos están a salvo Eso es correcto Él está en casa Él ha sido declarado salvo por el Juez Supremo Eso es correcto Que Él está seguro Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Él es la casa de refugio 54 Para formir en Gedeón Cuando Él estaba ya sacudiendo su trigo Sin duda que el mensaje de ese profeta pasaba por su corazón Lo que ese profeta dijo Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Yo soy el que os hice salir de Egipto Yo soy el que os dio la que ustedes tienen Envuélvanse a mí Y allá Él y su padre estaban sacudiendo ese trigo Y un ángel vino a Él O mejor dicho, Él pensó que era un ángel Resultó que no era un ángel Era Dios mismo Porque está escrito con letras mayúsculas J-E-H-O-V-A Jehová Ven ustedes Parapos 55 Y cuando le habló a Gedeón Gedeón estaba un poco sorprendido Él dijo Mira, varón esforzado y valiente Él no sabía lo que era Quizás ustedes no saben lo que son Ustedes pudieran ser muchos de esos varones esforzados y valientes de esta noche Sentados aquí ¿Se refiere usted a una iglesita? ¿En grupo pequeño? ¡Oh, hermanos! Únicamente estaban dos allí Él y su papá Únicamente tienen que haber dos aquí Usted y Cristo Ese es todo lo que se requiere para ser un varón esforzado y valiente Y eso es correcto Miren, cuando menos se pensó que sucedió Tan pronto que Él les dijo a Gedeón Varón esforzado y valiente Lo llamó, le dijo que Él podía ser Y Él dijo No, Señor, no, Señor Yo sencillamente Yo no puedo creer eso 56 Miren, Él parecía probablemente un anciano calvo Sentado allí recostado contra una encina Ustedes saben Sentado en la espalda contra la encina Quizás en una piel de oveja envuelto en Él O algo así Con una vara en su mano Sin mucha atracción Y Él dijo Le dijo que había venido para comisionarlo Para que fuera a librar a Israel El profeta ya había dado su mensaje Así que Él dijo Yo estoy enviando Perdón, yo estoy enviado a ti Yo te estoy enviando a ti Que hagas esto Pues dijo Él No, Señor No, no, no Yo sé que el profeta pudiera haber dicho tal y tal Y esto y aquello Pero, pero recuerda Él dijo Dios está contigo Él dijo Si Dios está con nosotros Entonces, ¿dónde están sus maravillas? Esa es la pregunta 57 Bueno, miren que si Él hubiera dicho Oh, seguro Nuestra organización llegó a 10.000 este año Dios está con nosotros No, cada uno de nosotros prosperó mucho Todo prosperó a tal grado Que cada uno de nosotros obtuvo dos cadillacas Ustedes no pueden ser espirituales en estos días A menos que sean dueños de tres o cuatro cadillacas Ustedes saben Cuando menos con estas cosas Ven O algo de esa índole O que tengan las cosas más grandes que hay en el país Pero escuchen 58 No Él no pudiera obtener eso Él no dijo eso Ven ustedes Él dijo Sí Hoy día nosotros decimos Bueno, ¿cómo sabe usted que Dios está con nosotros? Porque estamos creciendo en número Tenemos más iglesias que jamás hemos tenido Tenemos pues Usted sabe Aún el alcalde de la ciudad Viene a nuestra iglesia Nosotros sabemos Nosotros 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 somos la iglesia más grande en Él Nosotros somos la mejor que hay Nosotros sabemos que Dios está con nosotros Porque nuestra gente está prosperando Ellos visten mejor ropa Ellos son Ellos son Ellos tienen mejores casas Eso está bien Estamos agradecidos por eso Pero eso no es una señal de que Dios está con ustedes Párrafo 59 Gedeón sabía de lo que hablaba Él dijo Entonces Señor Si Dios está con nosotros ¿Dónde están todas sus grandes maravillas? Ese profeta nos dijo que Él era un Dios que nos sacó de Egipto Él hirió la tierra Él los libró Él es un Dios de liberación Y si alguna vez Él fue Dios Él todavía es Dios Yo digo la misma cosa esta noche Si Él alguna vez fue Dios Él tiene que seguir siendo Dios siempre Si Él alguna vez fue todo el Todopoderoso Él todavía es el Todopoderoso Ciertamente que lo es La Biblia dice Él es el mismo Y hoy y por los siglos Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Párrafo 60 por último Él dijo Mire, si ese es Dios Si Dios está con nosotros ¿Dónde están todos los milagros? ¿Dónde están todas las señales que Él hizo? Miren, ellos pudieron haber tenido Toda clase de señales Y todo lo demás Pero no eran señales escriturales Miren, ustedes Ustedes tienen que tener Una señal escritural Jesús dijo Algunos de ellos dijeron Bueno, bueno Nosotros tenemos más miembros Si nosotros tenemos Una organización más grande Si tenemos esto, aquello o lo otro Gente mejor vestida Si nuestras iglesias están creciendo Nuestra organización Nuestra denominación Nuestros ministros Están mejor instruidos No es una señal Que Dios está con nosotros No, Señor Eso no tiene nada Que ver con ello Amén, mis amados hermanos Y hermanas Que el Señor Jesucristo Los bendiga Estamos lecturando Y continuando Con la lectura De este glorioso mensaje No te envío yo Predicado en Finnes de Arizona Estados Unidos Del día 24 de enero Del año 1962 Hermana Reina Por favor Continúenos Párrafo 61 al 70 Amén Dios le bendiga Hermanos y hermanas Mensaje No te envío yo Párrafo 61 Jesús No dijo Ellos tendrán mejores organizaciones A medida que crezcan Y me sirvan Ellos tendrán mejores iglesias A medida que crezcan Y me sirvan Jesús dijo Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Ahí lo tienen Esas son señales Escriturales Sí, señor Si Jesucristo Es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Entonces ¿Dónde está él? Nosotros tenemos Derechos de preguntar eso 62 Cuando Eliseo Había seguido a Elías Y él dijo Yo te voy A pedir una sola cosa Y es una doble porción Del espíritu Que está sobre ti Y él arrojó su manto Fue allá Y tomó ese manto Golpeó el Jordán Y dijo ¿Dónde está el dios de Elías? Y se abrió otra vez Si la iglesia de hoy Si Jesucristo Es el mismo De ayer Y hoy Y por los siglos Nosotros tenemos Derecho De invocarlo Y decir ¿Dónde está La promesa Que Jesucristo Hizo De que yo estaré Con vosotros Con vosotros Aún en vosotros Hasta el fin Ustedes Deben creer su palabra Y actuar En base A toda palabra Que él dijo Para así ver Las obras Poderosas De Dios Ahora recuerden Si ustedes Simplemente Hacen eso ¿Ven? Creen su palabra Lo que él dijo Y luego Actúan En base A ella ¿Creen ustedes Eso? Miren Ustedes No pueden Simplemente Subir Y darle Un apretón De manos Al ministro Y que tomen Un salero Y les rocien Un poquito De agua Y les digan Miren Todo terminó Denles la diestra De compañerismo Eso No es Escritural No Eso No está bien Ustedes No pueden Hacer eso Ustedes Tienen que Seguir La palabra Ustedes Tienen que Hacer Exactamente Lo que Dios Dijo Que hicieran Eso Es Correcto 64 Ustedes No pueden Decir Bueno Yo creo Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Yo creo Que recibí El Espíritu Santo Cuando creí Eso No es Lo que dice La Biblia No señor Eso No es Ustedes Pueden Creer Eso Es Correcto Para la Para vida Eterna Ustedes Pueden Creer Para vida Eterna Pero luego Dios Lo tiene Que sellar Con el Espíritu Santo Habéis Recibido El Espíritu Santo Desde que Creísteis Ven No cuando No cuando Ustedes Creyeron Sino Después Que ustedes Creyeron Recibieron El Después Que ustedes Creyeron Entonces Fuisteis Sellados Con el Espíritu Santo De la Promesa Dice la Escritura Después Que ustedes Creyeron Eso Es Correcto Pero primero Tienen Que Creerlo Y Actuar En Base A Ello 65 Ustedes No pueden Decir Oh Hay Muchos Simpatizantes Que dicen Oh La Biblia Está Correcta Si Hermano Branhan Yo creo Que la Biblia Está Correcta Pero Usted Sabe Yo Yo No Sé Ahí Lo Tienen Pero Yo Ven Ahí Lo Tienen Igual Que un Chivo Topando Con su Cabeza Ustedes Saben Simplemente Ven Pero Está Bien Pero Usted Sabe Nuestro Pastor No Cree Eso Está Bien Pero Yo Yo No Creo Que se Pueda Hacer Ven Ahí Ahí Lo Tienen Ustedes Otra Vez Lo Ven Ustedes Nunca Verán Que se Haga Ustedes Tienen Que Actuar Ustedes Tienen Que Hacer Algo Y Cuando Ustedes Toman La Promesa De Dios Y Saben Que Es La Promesa De Dios Y Actúan En Base A Ella Ustedes Verán Los Milagros Poderosos A La Iglesia Del Dios Viviente Eso Es Correcto Ustedes Lo Verán 66 Ahora Solo Piensen Esto Amigos Como Pudiera Dios Mentir Van Ustedes A Creerle A Una Iglesia Cuando Al Principio Yo Cuando Mi Madre Se Estaba Muriendo El Otro Día Ella Dijo Le Dijo A Dolores Esa Esa Mi Hermana Éramos Nueve Varones Y Una Hembra Dolores Era La Menor Ella Dijo Dolores Tú Eres Mi Hija Menor Tú Me Has Amado Y Me Has Ayudado Vienes Y Me Lavas La Ropa Y Has Cuidado De Mí Desde Que Yo He Envejecido Dijo Billy Tú Eres Mi Primer Hijo Dijo Tú Me Has Alimentado Y Has Tenido Cuidado Que Yo No Pase Hambre Y Aún Mucho Antes Que Tu Papá Muriera Hace 15 25 Años Y Dijo Tú Siempre Has Cuidado De Mí Y Has Procurado Que Yo Siempre Tenga Comida Y Combustible Y Todo Y Dijo Billy Tú Has Sido Un Guía Un Guía Espiritual Para Mí Que Me Has Guiado Al Señor Jesús Y Dijo Mira Hoy Yo Voy A Partir Y Estoy Contenta Tengo Tantas Ganas De Irme Al Hogar Que No Sé Qué Hacer Miren Entonces Me Paré Allí Y Dije Mamá Tú Sabes Que Nuestro Antecedente Es Católico Por Lo Tanto Cuando Yo Era Un Muchachito Y Esa Voz Me Habló Y Me Dijo Nunca Fumes Bebas Ni Nada Hay Una Obra Para Que Tú Cuando Seas De Mayor Edad Yo fui A la Iglesia Católica Para Darme Cuenta El Sacerdote Dijo Esto Él Dijo Mira Nosotros Somos La Iglesia Nosotros Somos El Cuerpo De Gente Dios Está En Su Iglesia 67 Bueno Entonces Pensé No No Correcto Hay Tantas Diferentes Yo Tengo Que Ir Y Ver Lo Que Dicen Las Otras Fui A La Luterana Ellos Dijeron Oh No Nosotros Somos La Iglesia Me Di Cuenta De Lo Que Era Una Iglesia Era Un Cuerpo De Gente Que Fue Llamada A Salir Fuera Bueno La Luterana Señalaba En Una Dirección La Católica En Otra Dirección La Bautista En Otra Dirección La Metodista En Otra Dirección La Prebisteriana En Otra Dirección Yo No Podía Poner Fe En Eso ¿Cuál Era La Iglesia? Cada Una Tenía Algo Que Sonaba Bien ¿Sabes Que Hice Mamá? Yo Fui Directo A La Biblia La Palabra De Todo Hombre Sea Mentira Más La Mía Sea Verdadera Y Yo Seguí Esa Biblia Exactamente Lo Que Decía Y Obtuve Los Mismos Resultados Que Ellos Obtuvieron Allá En El Pasado Así Que Yo Estoy Y Nosotros Estamos Descansando Sobre Eso Son Los Mismos Resultados Dios Tiene Que Cumplir Su Palabra Eso Es Correcto Es La Verdad Si Tan Solo La Creemos La Oedecemos La Aceptamos Y Actuamos En base A Ella 68 Noé Tenía Una Promesa De Parte De Dios Fue Dios El Que Le Habló A Noé Pero Noé Antes Que Él Pudiera Ver El Milagro Poderoso De Dios Él Tenía Que Empezar Trabajar 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 El Arca Él Tenía Que Construir El Arca Aferrado A Una Palabra Clavando En Las Maderas Sacando La Resina Y Derramándola En La Madera Él Tenía Que Preparar El Arca Aunque Parecía Una Locura Para Todos Los Demás Pero ¿Qué Estaba Él Haciendo? La Estaba Preparando De Todas Maneras Él Quizás Estuvo En Eso Por Más De 120 Años Construyendo El Arca Todavía No Había Señal De Algo Pero Él Se Aferró A La Palabra Él Estaba Actuando En Base A Su Comisión Amén Y Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura Actúen En Base A Su Comisión Y Vean Lo Que Dios Hace Actúen En Base A Su Comisión Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Ven Actúen En Base A Su Comisión 69 Ustedes Dicen Yo He Recibido La Palabra De Dios Reciban La Oración Y El Espíritu Santo Les Prometió Su Sanidad Entonces No Me Importa Cuánto Tiempo Tarde En Venir Todavía Actúen En Base A Comisión De Ustedes Actúen Como Que Están Sanados Dando Alabanza A Dios Solo Sigan Adelante Eso Es Correcto Ustedes Dicen Bueno Hermano Branhan Yo Todavía No He Recibido El Espíritu Santo Acepten La Promesa Y Continúen Actuando Miren No Digan Que Lo Tienen Solo Porque Ustedes Lo Dijeron Eso No Funcionará Que Si Los Disípulos Después Que Ellos Dijeron Jesús Nos Dijo Que Subiéramos Aquí Y Esperáramos Y Que Él Iba A Enviar La Promesa Sobre Nosotros Y Pasaron Como Unos Nueve Días Y Quizás Mateo O Uno De Ellos A Lo Mejor Se Puso De Pie O Digamos Que Quizás Fue Felipe O Uno De Ellos Que Se Puso De Pie Y Dijo Pedro ¿No Crees Tú Que Ya Lo Recibimos ¿No Piensas Que Ya Lo Tenemos Porque Mira Él Nos Comisionó A Subir Aquí Y Esperar ¿Ves? Y Nosotros Nosotros Hemos Estado Aquí Arriba Este Es El Día Noveno Y Tú Sabes El Otro Día Como Que Tuve La Sensación De Que Quizás Él Ya Nos Lo Había Dado Yo Creo Que Más Vale Que Lo Aceptemos Por Fe Y Sigamos Adelante Oh Vaya 70 No Señor Ellos Se Quedaron Allí Y Esperaron Hasta Que Vieron Algo O A Lo Que Ellos Se Podían Aferrar Y Decir Esto Es ¿Por Qué? Porque Ellos Tuvieron Una Evidencia Escritural De ello ¿Cómo Sabían Ellos Que Lo Iban A Recibir Isaías Dijo Miren Isaías 28 19 Mandamiento Tras Mandamiento Renglón Tras Renglón Un poquito Allí Otro Poquito Allá Retened Lo Bueno Porque En lengua De Tartamudos Y En extraña Lengua Le Hablaré A Este Pueblo Y Este Es El Reposo Que Yo Dije Que Ellos Iban A Ver Amén Joel Joel 228 Dice Y Y En los Postreros Días Dice Dios Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Sobre Mis Siervos Y Mis Siervas Derramaré Mi Espíritu Ellos Estaban Esperando Que Algo Sucediera Que Ellos Pudieran Mirar Y Ver Si Jesucristo Es El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos Veamos Lo Que Él Prometió Hacer Quedémonos Con Eso Hasta Que Venga Si Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Amén Hermana Reina Dios Le Bendiga La Lectura Continuamos No Te Envío Yo Mensaje Predicado Arizona Estados Unidos El Día 24 De Enero Del Año 1962 Hermana Edith Dios Le Bendiga En Los Párajos 71 Al 80 Dios Le Bendiga Hermanos Y Hermanas Continuando Con El Mensaje No Te Envío Yo Párajo 71 Moe Siguió Construyendo El Arca Aferrándose A la Palabra Predicado Todo El Tiempo Parado Allí En La Puerta Del Arca Predicándoles Construyéndola Y Predicándole A Ellos Así Es Un Verdadero Profeta De Dios Hoy Día Está Parado En El Arca Cristo Jesús Si Permanecéis En Mí Y Mis Palabras Permanecen En Vosotros Solo Siga Construyendo Martillando En Donde Quiera Que Estén Calafateando Todo Hoyo No Permita Que El Diablo Tenga Una Salida En Alguna Parte No No Señor Quédese En La Puerta Y Predique Quédese Allí En La Puerta Del Arca Y Predique El Arca La Puerta Cristo Es La Puerta Del Arca Eso Es Exactamente Correcto Yo Soy La Puerta Del De Las Ovejas Y Así Que Quédese Allí Mismo Y Predique 72 Noé Antes Que Él Viera Los Milagros Poderosos De Dios Para Saber Que Él Era Dios El Primero Vio La Promesa Recibió La Promesa Se Aferró A Ella Y Actuó En Base A La Promesa Hasta Que Vio El Milagro Poderoso De Dios Amén Sí Entonces Él Vio El Milagro Poderoso De Dios 73 Moisés Yendo Rumbo Egipto Con Una Vara En La Mano Como Dije La Otra Noche Una Invasión De Un Solo Hombre Yendo Allá Para Tomar El Mando Con Una Vara Vieja Y Seca En La Mano ¿Ven? Él Lo Hizo También Seguro Que Lo Hizo Seguro Que Lo Hizo ¿Por qué? Porque Él Estaba Actuando ¿Cómo Sabes Tú? Encuentres Ciertamente Vas A morir Tú Mataste A un Egipcio Tú Sabes Que Es Muerte A un Golpear A un Egipcio Y tú Mataste A un Y lo Escondiste Y huiste Cuando Vuelvas Allá Vas A morir Pero ¿Qué Estaba Haciendo? Estaba Actuando Amén Yo No sé Cuántos Días Le tomó A él Para Llegar Allá Desde Madian Hasta Allá Pero Él Fue Allá O Él Fue Allá Con Esa Vara En La Man Porque Él Estaba Actuando En base A lo Que Dios Le Prometió Que Él Haría Miren Si Dios Le Da A usted Una Evidencia Al Espíritu Santo Como Él Apareció A Moisés En Fuego Allá Y Le Mostró Que Él Era Dios Entonces Usted Debería Si Usted Ha Visto A Dios Sanar A Otros Como Moisés Echó Su Vara En Tierra Una Vez Y Sabía Que Él Lo Haría Otra Vez Volviéndose Una Serpiente Él Sabía Que Él Era Dios Y Lo Que Él Hace Una Vez Él Lo Puede Hacer Otra Vez Igual Que El Profeta Le Dijo A Gedeón El Dios De Tu Padre Os Hizo Salir De Egipto Y Os Trajo Todos Estos Milagros Y Cosas Así Él Lo Hará Otra Vez Eso Es Correcto Bueno El Dios Que Sana Los Enfermos Es Un Dios Que Lo Sana A Ustedes El Dios Que Dio El Espíritu Santo Allá En El Pasado Es El Dios Que Se Los Da A Ustedes El Dios Que Sanó A Jati Cuatro De Un Cáncer Muerta Allí En La Fila Lo Sanará Ustedes Seguro Que Sí Él Es Dios Eso Es Todo Si Ustedes Esperan Ver Sus Milagros Poderosos Y Su Poder Entonces Acepten Primero Su Palabra Y Actúen En Base A Ella Seguro 75 Moisés Actuó Primero Luego Vio Los Milagros Poderosos De Dios Cuando Dios Le Dijo Que Fue Hacia El Mar Él Tenía Que Ir Hacia El Mar Para Ver Milagros Poderosos En Todo Lo Que Hizo Él Tuvo Que Obedecer A Dios Para Ver Los Milagros Poderosos De Dios Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Elías Cuando Él Subió Allá Arriba La Montaña Los Llamó Allá Arriba Dijo Veamos Quién Va A Ser Dios El Dios Que Respondiere Por Medio De Fuego Ese sea Dios Porque Él Sabía Que Dios Es Un Fuego Consumidor Que Él Les Dio Que Tenga Fuego Responda Ellos Dijeron Esa Esa Una Buena Idea Subiremos Allá Bueno Él No Estaba Temeroso De Que Eso Pagano Tuviera Ventaja Cuando Ellos Empezaron A invocar A Baal Y Cortarse Y Alborotarse Y Asaltar Sobre El altar Él Sencillamente Caminaba De Una Punta A La Otra Decía Griten Un Una Siesta Se Fue A Pescar O Algo Ustedes Saben Dijo Griten Un Poco Más Alto Él Sabía En Dónde Estaba Parado Si Señor Un Hombre Que Ha Entrado En Contacto Con Dios Y Recibe Una Comisión De Parte De Dios Todos Los Demonios Del Infierno No Le Pueden Sacar Eso Él Sabe Dónde Está Parado Seguro Que Si Caminó De Un Las Doce Piedras Que Para Mostrar El Compañerismo Todas Las Doce Tribos De Israel Y Se Acercó Allí Y Dijo Ahora Jehová Dios De Abraham De Isaac Y De Israel Lo Llamó A Él Por Su Nombre De Príncipe De Israel Sea Hoy Manifiesto Que Tú Eres Dios Y Que Yo Soy Tu Profeta Y Que Por Mandato Tuyo He 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 Todas Estas Cosas Ahí Lo Tienen Que Era Actuando En base A su Palabra Que Sucedió El Fuego Cayó Si Señor Consumió El Sacrificio Él Vio Y Todo El Pueblo Vio La Obra Poderosa De Dios Cuando Él Actuó En base A la Palabra De Dios 77 Josué Él Marchó Alrededor De Ese Muro Exactamente Como El Capitán En jefe Le Dijo Que Lo Hiciera Una Tarde Él Estaba Afuera Caminando Él Se Preguntaba Cómo Iba Derrumbar Los Muros Él Sabía Que Él Estaba Que El Enemigo Estaba Derrotado Porque Ellos Estaban Dentro Del Muro Pero Cómo Iba Él A Entrar Allí Entonces Él Tomó Un Paseíto Una Tarde Para Meditar Es Bueno Hacer Eso Apartarse De Todos Y Quedarse Solas Un Rato Él Vio Un Hombre Parado Con Su Espada Desenvainada Josué Pensó Que Quizás Pudiera Haber Sido Uno De Los Extranjeros Así Que Desenvainó Su Espada Y Corrió Hacia Él Él Dijo ¿Eres De Los Nuestros O De Nuestros Enemigos Él Dijo Yo Soy El Príncipe Del Ejército De Jehová Y Él Dijo ¿Qué Debía Hacer Miren Es Algo Difícil Pensar Que Uno Pudiera Tocar Una Trompeta Y Que Un Muro Se Derrumbe Pero Él Actuó ¿Ven? Dios Lo Hace Tan Sencillo Y Necio Que Le Pasa Desapercibido Al Estudiarlo Se Necesitan Esos Analfabetas Que No Saben Mucho Para Entenderlo Eso Es Todo Cuando Ustedes Lo Tratan De Entender Ustedes No Lo Pueden Entender Ustedes Tienen Que Tomar La Palabra De Dios Al Respecto De La Manera Que Él Dijo Que Lo Hagan No De La Manera Que Nosotros Pensamos Hacerlo Sino De La Manera Que Él Dijo Que Lo Hagamos Eso Es Hágan Exactamente De La Manera Que Él Dijo Que Lo Hagan Y Josué Marchó Exactamente De Acuerdo Al Mandato Y ¿Qué Sucedió? Él Tomó A Dios En Su Palabra Y Actuó En Base A Ella Y Él Vio Los Muros Caer Y El Enemigo Morir 79 Los Jóvenes Hebreos Ellos Estaban Actuando En Base A La Palabra De Dios Dios Le Dijo Que No Se Deberían Postrar Ante Ninguna Imagen Y Que Ellos No Deberían Hacerlo Entonces El Rey Dijo O Se Postran O Arrojaré En El Horno De Fuego Ellos Dijeron Mira Espera Un Momento Nuestro Dios Es Capaz De Librar Nos Nosotros Sabemos Lo Que Él Hará Pero No Vamos A Postrarnos Ante Tu Imagen De Todas Maneras Así Que Ellos Estaban Actuando En Base A La Palabra De Dios Cuando Dios Ejecutó Un Milagro Poderoso Y Envió Al Cuarto Hombre Entre Ellos De Esa Manera Y Apartó Al Fuego De Ellos Que Estaban Ellos Haciendo Estaban Actuando En Base A La Palabra De Dios Y Vieron El Milagro Poderoso De Dios Nosotros Pudiéramos Hablar De Otro Daniel Daniel Estaba Actuando En Base A La Palabra De Dios Él Se Postraba Hacia El Templo Sin Importar Lo Que Alguien Dijera Ellos No Se Avergonzaba De Su Religión Y Él Oraba Tres Veces Al Día Actuando En Base A La Palabra De Dios Y Él Lo Vio 80 Miren Gedeón Me Apresuraré Gedeón Mire Él No Estaba Seguro Él No Estaba Muy Seguro Allí Estaba Un Anciano Sentado Reclinados Contra Un Árbol Diciéndole Qué Hacer Él Dijo Mira Yo No Sé Cómo Voy Yo Hacerlo Él Dijo Espera Y Él Fue Y Buscó Una Ofrenda Él Tomó La Ofrenda Y La Puso Sobre El altar Ese Enciano Quizás Lentamente Llegó Con Su Vara Así Y Tocó Ese Altar El Sacrificio Fue Recibido Entonces Gedeón Estaba Listo Para Actuar ¿Por Qué? Porque Él Había Visto La Palabra Viviente De Dios En Acción Amén Que Ese Era Dios Él Lo Llamó Señor Y Por Supuesto Él Desapareció Él Dijo Un Ángel De Jehová El Cual Es Solamente Una Manifestación Igual Que Jesús Era El Hijo De Dios No Obstante Era Dios Dios Estaba En Él Pero Esta Era Una Manifestación Un Ángel De Dios Como El Que Se Había Encontrado Con Abraham Y Sin Embargo Abraham Llamó El Nombre S E Y O R En Mayúscula Elohim Cualquiera Que Lee La Biblia Griega O Hebrea Sabe Que Elohim Es El Todopoderoso Ven Él Estaba Allí En Esa Manifestado En Ese Cuerpo Pequeño Ese Cuerpo Pequeño De Barro Sentado Allí El Anciano Estaba Reclinado Contra Un Árbol Como Si Estuviera Cansado Pero Él Tomó Esa Vara Y Tocó Ese Sacrificio Y Este Subió En Una Llama Ven Entonces Gedeón Supo Que Ese Era La Palabra Viviente De Dios Gedeón Estaba Listo Para Actuar Amén Dios Le Bendiga Hermano Amén Hermana Dios Le Bendiga La Lectura Continuamos No Te Envío Yo Predicado En Phoenix Arizona Estados Unidos El Día 24 De Enero Del Año 1962 Vamos A Continuar Con La lectura De Este Glorioso Mensaje Párrafo 81 Dice Entonces Después Que Estaba Listo Para Actuar Él Le Dio Varios Miles Él Dijo Hay Muchos Cobardes Aquí Continuó Continuó Buscándolos Porque Él Tenía Los Que Eran Los Que Dios Había Llamado Eso Es Correcto Algunas Veces Cuando Vemos Cosas Resultando Mal De Cayendo Quizás Dios Solo Está Preparando Un Ejército Eso Es Todo O Está Preparando Algunos Guerreros Uno Nunca Sabe Dios Él Estaba Listo Para Actuar Cuando Él Vio La Palabra Viviente De Dios Él Estaba Listo Para Actuar En Base A Ella Cuando Nosotros Vemos A Dios Viviendo En Su Palabra Entonces Estemos Listos Para Actuar En Base A Ella Si Vemos A Una Mujer Que Es Tan Vil Que Aún Los Perros Casi No La Miran Y Ver Al Espíritu Santo Tomar A Esa Mujer Y Enmendarla Y Hacer Que Ella Una Dama Oh Deberíamos Estar Listos Para Actuar En Base A Esa Palabra Viviente Mi Hermana Branca Toca El Púlpito Párrafo 82 Una Noche En Un Cuarto Espero Que No Les Quite Mucho Tiempo Yo Entré En Un Cuarto En Una Gran Campaña Y Ellos Tenían Un Cuarto El Doble De Este Tamaño Atestado De Personas En Camisas De Fuerzas Y De Mentes Y Demás Entré Al Cuarto Allí Estaba Una De Empezar Primero Ella Dijo Quizás Conmigo Yo Dije Con Usted Pues Ella Era Una Muchacha De Apariencia Limpia Amable De Ojos Cafés Y Cabello Hermoso Y Largo Colgándole En Su Espalda Y Ella Era Una Mujer De Una Apariencia Muy Amable Y Yo Dije Usted No Es Un Paciente ¿Verdad? Ella Dijo Si Lo Soy Y Yo Dije En Este Lugar Para Dementis Ella Dijo Si Señor Yo Dije Que Sucedió Y Ella Dijo Bueno Me Gostaría Que Usted Oyer Mi Historia Yo Dije Cuéntame La Hermana Me Gostaría Oírla Apariencia 83 Ella Dijo Bueno Hermano Branham Dijo Cuando Yo Era Una Jovencita Dijo Yo Fui Criada Con Padres Cristianos Que Realmente Creían En Dios Y Dijo Yo Iba A Iglesia Dijo Pero De repente Empecé A salir Con Un Muchacho Que Fumada Y Dije Sucedió Que Me Dije Cuenta Que Él Bebía Y Una Noche Él Quería Que Yo Bebiera Pero No Quería Hacerlo Dijo Yo Absolutamente No Quería Hacerlo Y Él Me Convenció Que Comiera Un Dulce O Mejor Dicho No Que Bebiera Una Coca Cola Una Noche Y Él Puso Algo En Ella Y Dijo Yo Ya No Fui Una Muchacha Moral Y Dijo Entonces Pensé De Que Sirve Ya Dijo Yo Entregué Mi Vida A La Perdición Y Me Convertí En Una Prostituta Común De La Calle Y Dijo Entonces Yo Yo Hice Todo Lo Que Era Bile Empecé A Beber Llegué A Ser Una Alcohólica 84 Y Ella Dijo Luego Alguien Me Dijo Que Cambiara De Religión Me Fui Al Hogar Del Buen Pastor En La Iglesia Católica Y Cambié De Religión Ellos Me Enviaron Allá Por Dos O Tres Años Dijo Mejoré Salí Dijo Cuando Salí Volví Otra Vez A Lo Mismo Y Dijo Seguí Así Como Por Un Año La Policía Me Arrestó Y Me Envió A La Penitenciaría De Mujeres Y Serví Allí Por Dos Años Y Dijo Entonces Por Delincuencia Y Dijo Entonces Yo Entonces Después Que Salí De Allí Regresé Y Dijo Déjeme Decirle Hermano Branham Dijo De Eso Hace Solo Como Unos Dos O Tres Meses Dijo Yo Estoy Haciendo De Nuevo La Misma Cosa Que Siempre Hacía Y Yo Dije Bueno Es Una Lástima Dije Una Mujer Bonita Como Tú No Piensas Tener Un Esposo Alguna Vez Y Bebes Y Como Lo Haría Cualquier Mujer Que Tenga Algo De Dama En Ella 85 Ella Dijo Oh Si Hermano Branham Ella Dijo Pero Quien Me Quería Ven Dijo Que Pudiera Yo Ofrecerle A Un Hombre Dijo Yo No He Tenido Sino Una Vida Cruel Emborachándome Y Comportándome Mal Y Cosas Así Dijo Que Pudiera Yo Hacer Y Yo Dije Bueno Dios Puede Enmendar Eso Ella Dijo Señor Branham Yo He Orado Y He Volteado Nuevas Páginas Y Todo Lo Demás Dijo Yo 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 Sencillamente No Sé Que Es Lo Que Me Pasa Yo Simplemente Continuaba Captando Su Espíritu Para Ver Lo Que Estaba Mal Ven Ustedes Y Solo Continué Observando Por Unos Momentos Y Ella Dijo Yo Dije Bueno Mire Déjeme Decirle Quizás Tú Y Yo Oremos Ella Dijo Muy Bien Hermano Branham Ella Se Arrodilló Y Oramos Y Yo Dije Ahora Ora Tú Y Ella Oró Dijo Dios Y Ella Oró Y Oró Al Poco Rato Se Levantó Y Me Miró Dijo Bueno Hermano Branham Para 86 Y Yo Puse Mi Mano Sobre Su Hombre Y Dije Dios Te Bendiga Hermana Y Ella Se Levantó Dijo Creo Que Ya Todo Terminó Dijo Yo Voy A Salir De Aquí Y Voy A Tratar De Vivir Una Vida Diferente Yo Dije Hermana Tú Vas A Salir De Aquí Y Vas A Vivir La Vida Que Viviste Ven Yo Dije Tú Solo Estás Nos Arrodillamos Y Seguimos Orando Después De Un Rato Algo La Tocó Vaya Si Señor De Como Una Niñita Punteando Cierta Música Hasta Que Empiece A Tocarla Bien Si Señor Hubo Algo De Ritmo En Ella Ustedes Saben Después De Un Rato Ella Verdaderamente Empezó A Orar Después De Un Rato Ella Empezó A Gritar Y Las Lágrimas Le Corrían Por Esas Mejillas Pintadas De Esa Manera Luego Cuando Ella Se Levantó Esos Grandes Ojos Cafés Me Miraron Y Ella Dijo Hermano Branhan Algo Ha Sucedido Yo Dije Si Señor Si Señor Para 87 Ella Está Casada Y Tiene Tres O Cuatro Niños Ahora ¿Qué Fue Eso Ella Tomó A Dios Y Se Quedó Allí Hasta Que Algo Sucedió Realmente Eso Es Algo Había Sucedido La Palabra Viviente Llegó A Ser Una Realidad Viviente Para Ella Y Cuando Dios Planta Su Promesa En Ustedes Y Ella Llega A Ser Una Realidad Viviente Entonces Algo Es Diferente Ustedes No Solo Van Y Dicen Si Yo Lo Creo Miren Eso Está Bien El Diablo Lo Cree De Esa Manera Pero A Ustedes Se Les Confirma Y La Palabra Llega A Vivir En Ustedes Entonces Ustedes Empiezan A Ver Lo Que Es Si 88 Juan El Bautista El Era Es Extraño El Padre De Juan Era Un Sacerdote Nosotros Sabemos Eso Que Él Era Un Sacerdote En Lugar De Seguir Me Imagino Que Fue Algo Difícil Para Él Y Su Esposa Darse Cuenta Que El Pequeño Juan Pero Ellos Sabían Que No Vivirían Para Verlo Porque Se Estaban Poniendo Muy Viejos Y Dicen Que Su Padre Y Su Madre Murieron Cuando Él Tenía Como Nueve Años De Edad En Lugar De Que Juan Seguiera El El Estudio Del Sacerdocio Él Sabía Juan Sabía Que Él Iba A Anunciar Al Mesías Así Que En Lugar De Ir Allá Y De Estudiar En La Escuela Y Obtener Una Licenciatura En Letras Y Un PHD Y Un LLD Y Un Q U ST Y Todo Lo Demás Ustedes Saben Lo Que Va Con Eso Así Que Entonces En Lugar De Ir A Obtener Todo Eso Él Se Fue Al Desierto Porque El Mensaje Tenía Que Venir De De Dios Y Dios 89 El Párrafo Miren Él Sabía Porque Siempre Es De Esa Manera Hay Falsos Y Todo Lo Demás Porque Es De Esa Manera Para Esconder La Cosa Verdadera Hay Mucha Gente Que Actúa Como Que Tiene El Espíritu Santo Y Sale Y Vive Cualquier Clase De Vida Ese Es Solo Un Espantapájaros Para Tratar De Alejar Los De La Cosa Verdadera ¿Dónde Están Todos Los Espantapájaros Espantapájaros Y El Diablo Pone Toda Clase De Espantapájaros Alrededor De La Cosa Verdadera Él No Tiene Que Preocuparse Por El Otro Ellos No Lo Van A Amonestar De Todas Maneras Así Que Entonces Ellos Cuando Ustedes Tienen Esa Cosa Verdadera Allí Es En Donde Se Levanta El Espantapájaros Allí Es En Donde El Dólar Falso Es Vigilar Allí En Esa Cosa También Paráfono Aventa Por Último Así Que Entonces Nos Damos Cuenta Que Juan No Quiso Tener Todo Confundido No Quiso Estar Todo Confundido Así Que Él Esperó Allá Hasta Que Oyó De Dios Y Dios Le Dijo ¿Qué Clase De Señal Tendría El Mesías Así Que Juan Estaba Actuando En Base A La Palabra De Dios Ellos Vieron Y Dijeron Juan ¿Eres Tú El Mesías? Dijo No Dijeron ¿Eres Tú Ese Profeta? No ¿Eres Tú Jeremías Isaías Elías O Alguno De Ellos No Dijo Yo No Soy Él Pero Él Está Parado Aquí En Vuestros Medios En Alguna Parte Ahora Hay Uno Entre Vosotros Ahora ¿Por Que Estaba Él Tan Seguro? Porque Él Sabía Que Era El Tiempo Para Que La Palabra De Dios Se Cumpliera Amén Gloria a Dios Amén Mis Amados Hermanos Hermanas Continuamos Con La Lectura De Este Mensaje No Te Envío Yo Predicado En fines Arizona Estados Unidos Del Día 24 De Enero Del año 1962 Para Continuar Hermana Erika Dios Le Bendiga En Los Párrafos 91 Al 100 Dios Le Bendiga Hermanos Hermanas Vamos A Lo que Nosotros Deberíamos Hacer Hoy Hermano Es el Tiempo Para Que La Palabra De Dios Se Cumpla Es El Tiempo Para Que Las Señales Sigan Al Creyente Es El Tiempo Para Que Las Luces Del Atardecer Empiecen A Brillar Es El Tiempo Para Que Jesucristo Mismo Se Manifieste Como El Mismo Ayer Por Los Siglos Esto No Es Una Enseñanza Esto Es Un Dicho Recuerden Permíteme Citarlo Otra Vez No Es Una Enseñanza Es Un Dicho Para Para Hacer Una Parábola Dios Escribió Tres Biblias Una De Ellas Estaba En Cielo El Hombre Podía Mirar Hacia Arriba Para Comprender Que Su Creador Provenía De Allá El Zodiaco ¿Cuál Es La Primera Cosa En El Zodiaco Empieza Con La Virgen ¿Cuál Es La Última Figura En El Zodiaco Leo El León 92 La Primera Vez Que Cristo Vino Fue Por Medio De La Virgen La Siguiente Vez Que Viene Es Por Medio De León De La Tribu De Judá Los Peces Cruzados Las Edades Cáncer Y Todos Mientras Ustedes Lo Leen Completamente Como Hoc Lo Estudió Y Si Ustedes Leen El Libro De Hoc Lo Entenderán Mire El Diablo Por Supuesto Toma Y Hace Cosas Con Eso Entonces Volvamos A La Siguiente Que Llaman La Enseñanza De La Pirámide Nunca Vayan Tras Eso Ustedes Tienen Una Biblia Tras La Cuál Ir Ven Miren La Siguiente Era La Pirámide Pero Si Tan Solo Cactan El Verdadero Significado Detrás De Ellos Miren Observen La Pirámide Para La Edad De La Iglesia Sabían Ustedes Miren Tienen Un Billete De Un Dólar Miren En La Parte De Atrás Hay Una Pirámide En El Otro Lado Está El Sello De Los Estados Unidos Porque Los Estados Unidos Lo Identificaría Como El Gran Sello Poniéndolo Así Debajo De La Pirámide Miren Por Encima De Esa Piedra De Arriba Que Corona La Pirámide Y La Verán Allí Arriba Como Con Una Luz Alumbrando 23 Porque Eso No Ellos Nunca Pusieron Una Corona En La Pirámide Yo He Estado Allí En La Pirámide Porque No Le Pusieron Una Corona Porque Fue Rechazada Esa Fue La Piedra Del Ángulo Donde Todas Las Otras Piedras Se Acomodan Estaba Hablando De La Edad De La Iglesia Miren Aquí La Parte De Abaja En La Edad Luterano Está En Aquel Entonces Solo Al Confesar Que Cristo Era ¿Qué Cosa? Eso Solo Significaba Ser Un Cristiano Justificación Luego Vino Wesley Santificación Un Poquito Más Angosto La Santificación Luego Vinieron Los Pentecostales Con El Bautismo Del Espíritu Santo ¿Qué Es Eso? Dándole Forma Justificación Santificación Bautismo Del Espíritu Santo 94 Ahora ¿Qué Está Haciendo? Eso Tiene Que Ser Alisado Tan Perfectamente Para Que La Iglesia Entre En El Lugar Entre En Tal Lugar Para Que La Piedra Que Viene Para Encajar Arriba De Ella Pero ¿Qué Quiero Decir? Eso Describe La Iglesia Que A Través De Todos Ellos Es La Iglesia Miren Eso Es Eso Es Hacer Una Parábola De Lo Que Estoy Hablando No Traten Ustedes De Entrar En Ellos Luego La Siguiente Biblia La Verdadera Biblia Es Esta Esta Es Nuestra Palabra Esas Otras Son Señales Y Cosas Que Ellos Tenían Allá En Aquel Entonces Pero Fíjense Cuán Perfecta Es Esa Piedra Fue Rechazada Ellos Nunca La Pusieron Allí ¿Por Qué? Y Si Ustedes Van Allá Esas Piedras En Esa Navaja De Rasurar Y No Hay Mezcla Entre Ellas Están Tan Perfecta Unidas Entonces Si Eso Tenía Que Ser De Esa Manera Para Hacer Que Cada Edad Encajara Entonces ¿Cómo Va A Ser Cuando La Venida 95 ¿Cómo Ven Ustedes A La Iglesia Tomando Forma Luterano Justificación Wesley Santificación Luego Vino El Espíritu Santo Y Ahora La Iglesia Está Siendo Alizada Y Arreglada Sin Mancha Ni Arruga Para Que Así Él Quien No Tuvo Ni Mancha Ni Arruga Pueda Descender Y Conectarse Junto Con La Resurrección Para La Resurrección Para Que La Iglesia Del Dios Viviente Alce Su Vuelo Hacia La Gloria Si Ven Si Miren Estamos Viviendo En Ese Día 96 Miren Juan Estaba Esperando Que Ese Viniera El Dijo Yo Lo Conoceré Él Está Por Allí Yo No Sé Dónde Está Él Está Parado Por Allí Quizás Algún Obispo Se Acercó Y Dijo ¿Sabes Qué? Yo He Estado Teniendo Un Sentir Peculiar Que Me He Estado Recorriendo Por Todo Mi Ser Hace Bastante Tiempo ¿Sabes Qué? Quizás Soy El Mesías Él Dijo Vete Dijo Juan Ese No Es Muy Bien Por Allí Vino Otro Y Dijo ¿Sabes Qué? Yo Tengo El Título Más Alto Yo Soy Caifás El Sumo Sacerdote Si Hubiera Alguien Ungido Para Ser El Mesías Un Hombre Sería Yo No 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 Ese No Es Él Pero Juan Dijo Aquel Que Me Dijo En El Desierto Ve Y Bautiza Con Agua Me Dijo Sobre Quien Veas Descender El Espíritu Y Que Pertenece Sobre Él Ese Es Él El Que Bautiza Con El Espíritu Santo Y Fuego 97 Y Recuerden Juan Lo Vio Y Nadie Más Lo Vio Era Una Señal Dada Juan Para Que La Viera Y Él ¿Cómo Puedes Estar Seguro? Yo Estoy Siguiendo La Palabra De Dios ¿Cómo Puedo Yo Estar Seguro Que Este Hombre Es Un Creyente Yo Estoy Siguiendo La Palabra De Dios Dios Dijo Estas Señales Seguirán A Los Que Creen No Porque Él Tenía Una Licenciatura En Letras O Porque Tiene Un PHD O Un LLD O Es Un Obispo O Sacerdote Hechas Por El Hombre Aleluya 98 La Biblia Dice Estas Señales Seguirán Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Ni Siquiera Lo Pueden Negar Ven Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán Serpientes O Beberán Cosas Mortíferas Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán Jesús Dijo El Que En Mí Cree Las Obras Que Yo Hago Y Las Hará También Que Clase De Obras Hizo Él Ahí Lo Tienen Organizó Él Una Escuela Envió A Sus Discípulos Para Instruirlos Le Enseñó Él A Pedro Una Educación Y Ni Siquiera Podía Escribir Su Propio Nombre La Biblia Dice Que Él Y Juan No Únicamente Eran Sin Letras Sino Que Eran Del Vulgo Eran Del Vulgo Sin Letras Pero Eso Ni Tenían Educación Pero Lo Que Tengo Te Doy En Nombre De Jesucristo Levántate Y Anda Aleluya Esas Eran Sus Credenciales Eso Es Lo Que Ellos Necesitaban Ellos Estaban Siguiendo La Palabra De Dios Entonces Ellos Vieron El Milagro De Dios Cuando Siguieron La Palabra De Dios Pablo Estando Predicando En Una Ocasión Vio Un Hombre Que Tenía Fe Señor Fue ¿Qué Era Él Quieren Ustedes Ver Un Milagro De Dios Sigan La Palabra De Dios 99 Rápidamente Marta Oh hermanos La Pobre Estaba Quebrantada Ella Había Dejado Su Iglesia Grande Ella Y María Ellas Habían Hospedado A Jesús Les Hicieron Un Lugarcito En Betania Después Que Él Él No Tenía Lugar Para Quedarse Ellas Le Habían Dado Un Lugar Allí Con Ellos Con Ella Con Marta Y María Y Lázaro Y Ellos Pensaron Que Él De Seguro Era El Mesía Y Todo Esto Y El Hermano Se Enfermó Ven Ustedes Como Dios Permite Que Sucedan Cosas Sencillamente Los Hace Pedazos Ustedes Para Probarlos Todo Hijo Que Viene A Dios Debe Ser Probado Y examinado Amados Perdón Amados No Os Sorprendáis Del Fuego De Prueba Que Os Sobrevino Todo Eso Sucede Para Probar Vuestra Fe Ven Párrafo 100 Y Así Que Luego Ellas Enviaron Por Él Y Le Dijeron Que Lázaro Se Había Enfermado Así Que Ellas Enviaron Por Él Diciendo El Que Tú Amas Está Enfermo Jesús No Le Prestó Ni Una Pizca De Atención Y Se Fue A Otra Ciudad Y Más Mensajeros Vinieron Y Dijeron Lázaro Está Enfermo Está A Punto De Morir Regresa Jesús Sencillamente Lo Ignoró Como Si Nada Había Sucedido Siguió Adelante Ven Él Ya Había Visto Lo Que El Padre Iba A Hacer Porque Él Dijo San Juan 5 19 De Cierto De Cierto Os Digo No Puede El Hacer Nada Por Sí Mismo Sino Lo Que El Padre Y Lo Que El Padre Le Muestra Al Hijo Eso Es Lo Que Él Yo Trabajo Mi Él Me Muestra Que Haga Miren Él Él No Mintió Él No Puede Mentir Él Nunca Ejecutó Un Solo Milagro Que Hasta Que Primero Dios Le Mostrara A Él Por Una Visión Que Hacer San Juan 5 19 Si No Es Así Entonces Esas Palabras Están Erradas Entonces Si Está Errada ¿Qué clase De Biblia Estamos Leyendo Ven Todo Está Inspirada Todo Está Correcta Ven Pero Él Lo Hacía Y También Lo Hacían Todos Los Profetas A Medida Que Dios Le Mostraba A Él Que Hacer Dios Le Bendiga Hermanos Amén Hermana Erika Dios Le Bendiga La Lectura Recordando Estamos Lecturando Este Glorioso Mensaje Titulado No Te Envío Yo Predicado En Phoenix Arizona Estados Unidos Del Día 24 De Enero Del año 1962 Continuamos Hermana Amén Dios Le Bendiga Hermanos Y Hermanas Continuando Con la Lectura Del Mensaje No Te Envío Yo Párrafo 101 Él Pasó Por Ahí Y Sanó A Ese Hombre Acostado Allí Que Tenía Problema De La Próstata O Tuberculosis O Alguna Otra Cosa Y La Había Tenido Por 38 Años Era Crónico No Lo Iba A Matar Dejó A Miles Acostados Allí Que Estaban Cojos Ciegos Lisiados Paralíticos Y Pasó De Ellos Porque Eso Es Lo Que Él Dijo Que Él Sabía Que Ese Hombre Había Estado En Esa Condición Por Ese Periodo De Tiempo ¿Ven? Entonces Él Les Dijo Yo No Puedo Hacer Nada Hasta Que El Padre Me Muestra Que Hacer Miren Nos Damos Cuenta Por Supuesto Que Eso Fue Una Gran Falta Ellos Pensaron Eso Contra Él Pero Él Únicamente Obraba Para Agradar A Dios Y Cualquier Hombre Que Está Sirviendo A Dios Obrará Para Agradar A Dios Él Hará Lo Que Dios Dice Que Haga Absolutamente Ciento Dos Marta Ella Estaba Consciente Que Él Era Después De Diciendo Que Ella No Era Que Ella Era Dilatoria Y Cosas Así Pues Quería Mantener Su Casa Limpia Pero Cuando Vivo El Reto Ella Mostró Sus Colores Sí Señor María Estaba Sentada Llorando Porque Su Hermano Estaba Muerto Pero Marta Salió Y Se Encontró Con La Palabra Viviente En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y El Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Él Era La Palabra Viviente De Dios Eso Es Correcto La Palabra De Dios Manifestada Con Razón Él Podía Pararse Y Discernir Los Pensamientos De La Gente Miren La Biblia Dice Ustedes Dicen Oh Es Sí Señor Sí Señor No Conocen Ustedes La Biblia Hebreos 4 Dice La Palabra De Dios Es Más Cortante Más Eficaz Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir Las Coyonturas Y Los Tuétanos Y Discierne Los Pensamientos Del Corazón La Palabra De Dios Cuando Está En Ustedes Sí Señor La Palabra De Dios Manifestada En Él 103 Así Que Marta Cuando Ella Se Acercó Y Se Postró A Sus Pies Y Dijo Señor Señor Eso Es Lo Que Él Era Si Tú Hubieses Estado Aquí Mi Hermano No Habría Muerto Ven Dijo Mas También Sé Ahora Que Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Oh Allí Lo Tienen Allí Lo Tienen No Importa Lo Que Hayas Hecho Tu Actitud Tú Estás Siguiendo Lo Que Dios Te Dijo Que Hicieras Si Tú Dijiste Esto O Aquello O Si Viniste O No Viniste Todo Lo Que Pidas A Dios Dios Te Lo Dará Amén Él Dijo Tu Hermano Resucitará Dijo Sí Señor Él Resucitará En El Día Postrero Él Resucitará Él Es Un Buen Hombre Él Él Resucitará En La Resurrección General Él Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Nadie Nadie Podía Decir Eso Sino Él Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente ¿Crees Esto? Ella Dijo Sí Señor Yo He Creído Que Tú Eres El Hijo De Dios Que Había De Venir Al Mundo Ahí Lo Tienen 104 ¿Qué Era? Ella Estaba Actuando Ella Quería Ver Un Milagro Así Que Se Estaba Dando Cuenta De Lo Que Decía La Palabra Yo Creo La Palabra La Palabra Está Parada Allí En La Forma Del Hijo De Dios Amén Sus Palabras No Son Las De Él No Soy Yo El Que Habla Sino El Padre Que Mora En Mí Todo Lo Que Sale De Esos Labiecitos Tuyos Que Hablan Yo Creo Que Eso Es La Comisión De Dios Oh Que Cosa Hermanos Tú Eres El Mesías Que Es Mesías El Ungido Tú Eres El Ungido De Dios 105 Un Día Dios Tuvo Un Ungido En Una Medida Menor Y Su Nombre Era Elías Y Allí O Mejor Dicho Era Eliseo Y La Mujer Tuvo Un Bebé Que Murió Y Ella Fue A Donde Ese Siervo De Dios Y Dijo Varón De Dios Ella Lo Reconoció Y Ese Ungido De Dios Fue Y Anduvo Por Todo El Piso Oh Hermanos Tendió Su Cuerpo Sobre El Niño Muerto Y Este Estornudó Siete Veces Y Volvió A La Vida Y Si Dios Hizo Eso Por Medio De Su Profeta Ungido Cuanto Más Hará Él Por Medio De Emanuel Yo he creído ¿Qué dijo él que hicieran entonces cuando llegaron allí? Ven Ellos también tenían algo que hacer Ustedes saben Dijo Yo no hice nada Pero si ustedes no lo creen No puede suceder Quiten esa piedra de incredulidad Y observen lo que sucede Solo quiten la piedra Y cuando ella Obedeció la palabra del Señor Vio un milagro Seguro Ciento Siete La mujer en el pozo Ella como que estaba abajo Ella no sabía qué decir Ella vio a ese judío Sentado allí Mira Es raro que ese judío Me esté hablando a mí Yo soy una mujer de Samaria Me pregunto ¿Cuál es el motivo que él me esté hablando a mí? Ella dijo Bueno Ustedes dicen Ustedes judíos dicen Que se debe adorar en Jerusalén Nuestros padres adoraron en este monte Él dijo Mujer Te digo ahora Que no será Ni Jerusalén Ni en este monte Sino que Dios Es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Ella supo Que eso Sonaba correcto Si Dios es Dios de uno Entonces Él es Dios De todos De toda su creación Sí señor Así que ella miró Ustedes saben Raza y tribu y color No tenían nada que ver Dios los hizo a todos De un solo hombre Adán Dios hizo todas las naciones Allí nos damos cuenta Que el color de la piel Y la tradición de ellos O la membresía de la iglesia de ellos No tenían nada que ver En el asunto Es un corazón honesto Lo que Él está buscando Amén Así que Él miró allí Y ella vio otra vez Ella dijo Entonces Cuando menos pensó Él hizo contacto con ella Y encontró Dónde estaba su problema Ella había estado viviendo Con el hombre incorrecto Y Él le dijo Ve y llama a tu marido Y ven acá Ella dijo No tengo marido Él dijo Eso es correcto Tú has tenido cinco Y con el que estás viviendo ahora No es tu marido 108 Ella volteó ¿Qué? Ella se había encontrado Con la palabra viviente Ella dijo Señor Me parece que tú eres profeta Mira Nosotros No sabemos Con respecto a ningún profeta Levantándose en este día Pero sabemos Que cuando el Mesías venga Esa será la señal Que Él Nos mostrará Él nos declarará Estas cosas Él dijo Yo soy El que habla contigo Oh hermanos ¿Qué vio ella? Vio a toda una ciudad Volverse a Dios ¿Por qué? Porque ella siguió La palabra del Señor Yo soy El que habla Amén Y ella entró Corriendo a la ciudad Y dijo Leamos las escrituras ¿No dice la Biblia Que esa será La señal del Mesías? Venid Ved A un hombre aquí Que me ha dicho Las mismísimas cosas Que yo estoy haciendo 109 ¿Cómo saben ustedes? De la misma manera Que Juan sabía ¿Cómo saben que Él está parado Entre ustedes? Él Es la edad Para ello ¿Cómo saben Que es así? Ese es El mismísimo Mesías Porque es el tiempo Para que aparezca El Mesías Amén ¿No ven lo que quiero decir? Es tiempo Para que esta iglesia Esté parada Sobre sus pies Es tiempo Para que despierte El movimiento pentecostal Sepárense De sus tradiciones En las que están entrando Sacúdanse Y pidan Por el camino Antigua Sacúdanse El polvo Eclesiástico Levántense En el nombre De Jesucristo Levántense Y tomen a Dios En su palabra Y marchen Hacia adelante Amén Ciento diez Si Dios está con nosotros ¿Dónde están sus milagros? ¿Dónde están? ¿Dónde vemos esas señales? Si Dios está en todas estas iglesias Y en estas enormes torres eclesiásticas Y lo demás Y en todos estos títulos Y cosas así Entonces Muéstrenme sus milagros ¿Dónde está Dios? Gloria Eso es ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus milagros? ¿En dónde Dios aparece? Allí está lo sobrenatural Amén Señales sobrenaturales Siguen a un Dios sobrenatural Dios es ¿Dónde están todos sus milagros? Amén Dios le bendiga a mis hermanos Amén Gloria a Dios Dios le bendiga a la lectura Hermana Reina Continuamos No te envío Dios Predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos El día 24 de enero del año 1962 Hermana Dí, por favor, en los párrafos 111 al 120 Dios le bendiga hermanos Continuando con el mensaje No te envío yo Párrafos 111 Ella vio el milagro de Dios La señal del Mesías Ella hizo que toda la ciudad La Biblia dice que todos los hombres Jesús ya no lo hizo más Ellos creyeron el testimonio de la mujer Ella entonces tuvo el privilegio de guiar a toda la ciudad a Cristo Porque ella siguió su palabra Y vio que él podía ejecutar un milagro Supo que él era La gente pentecostal Los de Pentecostés Los 120 que fueron Después que habían creído en él Ellos fueron y le obedecieron Esperaron en el aposento alto Hasta que fueron investidos de poder desde lo alto Eran cobardes Bajaron las persianas Pusieron trancas en las ventanas En un aposento alto, pequeño Se fueron por el lado del templo Subieron por el lado Y entraron por una puerta Estuvieron allí arriba Por 10 días y noches Esperando Hermano Cuando la palabra fue manifestada Ellos salieron por las ventanas y puertas Y fueron a las calles Algo había sucedido ¿Por qué? Porque ellos habían visto un milagro Ellos vieron luces como lenguas de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Ellos sintieron el poder del Espíritu Santo Sacudiéndolos Ellos vieron y sintieron Ellos supieron que algo sucedió Ellos salieron corriendo Para tratar de testificar de ello Y ni siquiera podían hablar su propia lengua Algo sucedió 3 es un testigo Ellos lo sintieron Lo vieron Y lo observaron manifestarse por sí mismos Lo sintieron Lo vieron Y lo oyeron Amén 3 es un testigo Y allí estaba él Allí ellos lo vieron Es lo mismo ahora Todas sus promesas Si ustedes quieren verlas manifestadas La única cosa que tienen que hacer Es simplemente guardar su palabra Obedecer su palabra Y él la ejecutará Oh hermano Muy bien 113 Salgan aquí en cualquier día Si es el tiempo correcto en el día ¿Creen ustedes que es tiempo para que el Mesías aparezca? ¿Creen que es el tiempo para que la Iglesia muestre su presencia? Para que muestre la presencia de Cristo Y en lugar de que quieran ir a la Iglesia Unirse a ella y decir Nosotros presbiterianos Nosotros bautistas Nosotros metodistas Nosotros pentecostales Nosotros fulano de tal Y nosotros Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos los únicos Nosotros Nosotros tenemos Estoy Tenemos aquello Ese día está tan muerto Como la medianoche Eso es correcto ¿Ven? El solo hacer eso Eso es correcto 114 Pero es el tiempo para que las luces del atardecer estén brillando Como dice la alabanza Habrá luz al atardecer Es el tiempo para que esas luces del atardecer brillen Este es el tiempo Miren ¿Qué les va a impedir que brillen? Salgan en cualquier día En cualquier día que ustedes quieran Que solo aparten todas las nubes Y el sol está brillando de todas maneras El sol está brillando todo el tiempo Solo aparten las luces El mismo Dios que sanó El mismo Dios que llenó con el Espíritu Santo El mismo Dios que hizo toda promesa Está el H I J O De Dios Está brillando todo el tiempo Simplemente aparten todas las nubes de duda Él es el mismo ayer Y hoy y por los siglos Amén 115 Pero nosotros tenemos muchas nubes esclesiásticas Que lo han oscurecido a él de nosotros Muchas tonterías denominacionales Han mantenido a que lejos de nosotros Simplemente apártenlas Por medio de la oración Todas esas nubes Y vean si Cristo no aparece Como el mismo que fue siempre Vean si él no aparece en la misma luz En el mismo poder Las mismas señales Los mismos prodigios Vean si él todavía no es el mismo Mesías Amén Quiten todas las nubes Apártenlas a un lado Vean si él no es el mismo Seguro Si ustedes Pero lo primero que tienen que hacer Es creer y actuar Miren Eso es correcto El varón esforzado y valiente Estaba correcto Si Dios está con nosotros Entonces veamos sus pilagros ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están las señales? Si Jesucristo es el mismo ayer Y hoy y por los siglos Entonces ¿Dónde está la señal de que él es el mismo? ¿Qué prometió él? San Juan 14.12 Las obras que yo hago Vosotros las haréis también ¿Dónde está eso? Él lo prometió Como fue en los días de Lobo Así será en la venida del Hijo del Hombre Cuando Dios descendió Nosotros no sabemos a dónde se fue ese cuerpo Había tres de ellos Tres ángeles Uno de ellos era Dios mismo Que descendió en forma humana Estuvo allí y comió con Abraham Eso es correcto Él estuvo allí y habló con Abraham Acerca de las cosas Él dijo Yo no voy a encubrir esto, Abraham Yo voy a Sodoma Oí que es horriblemente perversa Voy allá para darme cuenta Abraham le dio de comer leche Pan de maíz Panqueques Ustedes saben Pan de maíz Y chuletas de ternera Y él lo comió Correcto Ustedes dicen Dios comió eso Jesús comió después de su resurrección Seguro que él comió Seguro Él estuvo allí y comió Alguien dijo Ese no era Dios Bueno, entonces Abraham estaba equivocado Él lo llamó Él sabía que era Dios 117 Dios ¿Qué estaba él haciendo? Estaba mostrando algo Igual que cuando él echó a la sierva y a su hijo En la libre y su hijo Es por eso que Abraham no quería casarse con Agar Pero ella dijo Cásate con ella Escucha lo que Sara te dice Porque tenía que ser cumplido El profeta tuvo que acostarse por unos cientos de días y luego del otro lado ¿Para qué? Como señal Él estaba mostrando una señal ahí Dios manifestado en la carne Dijo Jesús se dio la vuelta Su hijo cuando él vino a la tierra Y dijo Como fue en los días de Noé Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento Así será en el fin del tiempo Y como fue en los días de Noé Así será en la venida del Hijo del Hombre Como dije anoche Siempre hay tres elementos Incrédulos, manufacturados y creyentes Y allí estaban los sodomitas, el incrédulo Allí estaba Lo, el manufacturado Y allí estaba Abraham, la iglesia elegida La llamada a salir fuera Ven Aquí estamos hoy Aquí estamos hoy día Allí está el incrédulo Los sodomitas Mírenlos allá afuera Mujeres caminando por las calles con pantaloncitos cortos Fumando cigarrillos Cortándose el cabello Llamándose cristianas Sí Oh hermanos Haciendo toda esta clase de Llamándose cristianas Oh sí señor Fiestas, bailes Los obres pervertidos Yo recibo cartas de allá Los Homosexualidad está en aumento Ustedes venla Yo recibo las estadísticas del gobierno acerca de ello Aumentó 30% el año pasado La perversión El curso natural de la vida humana está pervertido Sodoma Miren a los fríos formales metidos en eso Como si nada Revolcándose con los cerdos 119 Observen a ese mensajero que fue allá Dos de ellos Un moderno biligrán Por decirlo así Predicando Y cegándolos con la palabra Luego vio una iglesia que no hacía eso Que fue llamada a salir fuera Esa iglesia elegida Gloria Gloria La iglesia elegida Abram y su grupo ¿Qué les apareció a ellos? El mensajero que le apareció a Abram Lo llamó por su nombre que Dios le había dado a él Solo unos cuantos días antes De Abram a Abram De Sarai a Sara Y dijo ¿Dónde está Sara tu mujer? La llamó Por su nombre Dijo Ella está en la tienda de atrás Detrás de ti Dijo Yo te voy a visitar Abram De acuerdo a la promesa que te hice Según el tiempo de la vida de Sara Y Sara se rió entre sí De esa manera Él dijo ¿Por qué se rió Sara? ¿Quién era? Era Dios El hermano Abram Alto con el púlpito 120 Algo así Dijo Jesús Que antes que llegara el tiempo De que esa iglesia elegida Ese grupo Pentecostal Miren Pentecostés No es una organización Miren Ustedes hermanos Que tienen las asambleas pentecostales La Pentecostal unida La iglesia de Dios pentecostal La cuadrangular pentecostal Y todas esas Ustedes mismos se están engañando Esa es una organización Lo cual está bien Yo no tengo nada en contra de eso Pero ustedes no son ese grupo Pero el pentecostés es una experiencia Que la metodista La bautista La presbiteriana Que la asamblea Y la cuadrangular Y la iglesia de Dios Y la pues La del nombre de Jesús Y todas las demás La puede recibir Si ellas tan solo Obedecen la palabra de Dios Y siguen tras él Ellas verán El milagro de Dios Que cambiará la vida de ellas Y las cosas Ellos cesarán Y ellas llegarán a ser La metodista La puede recibir La católica La puede recibir La presbiteriana La puede recibir ¿Cuántos católicos hay Que en una ocasión Eran católicos Que pueden levantar su mano? ¿No puede el católico Recibirla? ¿Cómo? Dios le bendiga hermanos Amiga hermana Ya le bendiga la lectura Continuamos Con este glorioso mensaje No te envío yo Predicado en Phoenix Arizona Estados Unidos El día 24 de enero Del año 1962 Continuamos Con la lectura Este glorioso mensaje Párrafo 121 Dice Jesús Dijo Como fue en los días De Sodoma Así será En la venida Del Hijo del Hombre Es el tiempo Del atardecer ¿Dónde está Dios? Si Dios está con nosotros ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los milagros? Miren Hebreos 13 8 Dice Jesucristo Es el mismo ayer Y hoy Y por los siglos ¿Creen ustedes de esto? Inclinemos nuestros rostros Padre Celestial Que grupo de gente Tan maravillosa Al cual hablarle Y pueda que nunca Tenga ese privilegio Otra vez Pueda que nunca Esté aquí Otra vez Oh Dios Pueda que nunca Veamos venir La mañana La ciencia La ciencia nos está tratando De decir que hay cinco estrellas Que se van a unir Dicen que esa es la razón Que todo el mundo Las naciones Se están helando En este lado de la tierra En este lado del continente Aquí está Phoenix Con lluvias copiosas Y climas Que ellos nunca han visto Dicen que cinco estrellas Se están uniendo allá Algunos dicen que el mundo Va a explotar Como una sandía Nosotros no creemos Eso Señor Todavía Tiene que haber Un milenio Pero algunos dicen Que habrá terremotos Que sacudirán las cosas Perdón Las casas Completamente Algunos dicen Que grandes marejadas Llegarán a una altura De trescientos pies En los próximos días El mundo está temblando Tú dijiste que en los últimos días Habría señales Espantosas Terror Señales en el cielo Y en la tierra Fuego y vapor Y columnas de humo Terremotos en diferentes lugares Tiempos perplejos Angustias entre las naciones Los corazones del hombre Desfalleciendo Por causa del temor Pero Para ese tiempo Señor Tú dijiste Levantad vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca Mira Padre Nosotros vamos a levantar Nuestras cabezas Esta noche Por encima de nuestra organización Yo voy a levantar Mi cabeza Por encima del grupo Al cual pertenezco El de los hombres cristianos De negocios Yo quiero que todo hombre Que todo metodista Levante su cabeza Por encima de eso Todo bautista Todo el de la asamblea Todo el de la cuadrangular Todo el de la unidad O del nombre de Jesús O lo que ellos sean Señor Que levanten su cabeza Por encima de eso Que miren allá A lo que Jesús dijo Que miren lo que Él dijo Y yo Si fuere levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Oh Dios Permítenos verlo A Él Sentada ya A la diestra De la majestad de Dios Sentada ya En el trono de Dios De esta noche Viviendo Por los siglos De los siglos El sumo sacerdote Intercediendo En base A nuestra confesión Un sumo sacerdote Que pueda Compadecerse De nuestras debilidades Señor Yo acabo de terminar De predicar Cuando un profeta O un predicador Va y predica La palabra Y si no se cumple Entonces no Oigan a ese profeta Eso es lo que dice Tu palabra Pero si se cumple Entonces oigan A ese profeta Porque yo estoy Con él Señor Yo le he dicho A la gente esta noche Que tú eres El mismo Jesús Ayer y hoy Y por los siglos Tu tiempo está a la mano Y las luces del atardecer Están brillando Y todas estas cosas Que yo he anunciado Ahora Padre Proveo un grupo aquí Que tengo fe Ahora para creerlo Que la fe que estaba en Cristo La mente que estaba en Cristo Entre en nosotros Y si nosotros Tenemos la mente de Cristo Si yo puedo tener su mente Dentro de mí esta noche Quizás haya una mujercita Sentada aquí En alguna parte Que tenga un flujo de sangre Que pudiera tocar Al sumo sacerdote Que puede compadecerse De nuestras debilidades Entonces si su mente Está en nosotros Él actuará De la misma manera Porque él Es el sumo sacerdote Y él es la palabra de Dios Él es la palabra de Dios Y si la palabra de Dios Está habitando En nosotros Entonces Es más aguda Que toda espalda De los filos Para predicar Es sermones Que cortan hasta el tuétano Que ponen la hacha En la raíz del árbol Y también Disierna Los pensamientos Del corazón Ahora Padre Que tu palabra Sea conocida Nosotros la creemos Esta iglesita La cree Señor Estas personas La creen Este pastor La cree Estos otros pastores La creen Nosotros estamos juntos Esta noche En lugares celestiales En Cristo Jesús Tú dijiste Donde están dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Y las obras Y las obras que yo hago Ellos Las harán también Todavía un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros Me veréis El creyente Porque yo estoy Con vosotros Hasta el fin del mundo Yo te creo Señor Tú eres el mismo ayer Y hoy Por los siglos Ahora Padre Para que este grupito Yo voy a llamar Una fila de oración Para orar por la gente Te pido que sanes A toda persona Que está en este edificio Esta noche Concédelo Señor Que estos profetas Sentados Aquí en la plataforma Profetas Allá en la reunión Hombres piadosos Hombres llamados Hombres separados De las cosas del mundo Mujeres separadas Jovencitas separadas Jovencitos separados De todo ese rock and roll Y los tonterías del mundo Damias y caballeros Que están verdaderamente Llenos del espíritu Que pertenecen A estas iglesias Del evangelio completo Que han permitido Su luz brillar Mujeres que no fumarían Un cigarrillo Ni habrían algo mal Por nada del mundo Que son fieles Y leales a Cristo Y a sus esposos Esposas que son fieles A Cristo Y a sus esposas Y a sus familias Señor Dios Abraham se mantuvo Fiel a ti A tu promesa La simiente de Abraham La cual somos Por medio de la fe En Cristo Nos mantenemos Fieles a la promesa Y tú te distes A conocer a Abraham Justo antes Que el hijo prometido Apareciera El hijo prometido Vino después De esa señal Ahora Padre Nosotros estamos Esperando al hijo prometido Permite que la señal Aparezca Concedelo Señor En ese momento El fuego cayó Y entonces Esperando que eso Suceda en cualquier momento La última señal Que así sea Señor Mientras todos Nosotros nos Encomendamos Yo tomo a esta iglesita Bajo el control Del Espíritu Santo Y en el nombre De Jesucristo Nos presentamos A ti Que podamos Ver aquí Señor Una evidencia Viviente Y visible De que Jesucristo Todavía vive Concedelo Señor Bendice a esta iglesita Y a su pastorcito Amoroso Te pido Dios Que tu presencia Siempre permanezca aquí Y que el poder De Dios Recora Todas las ciudades De este lugar Concedelo Padre En el nombre De Jesús Lo pedimos Amén Párrafo 127 Siento haberlos Retenido tanto tiempo Eso es tremendamente Duro y cortante Y lo demás Y cualquiera Que me oye predicar Sabe que yo no soy Un predicador Yo Yo soy No tengo la educación Para ser un predicador Para yo mismo Llamarme uno Pero hermano Y hermana Yo Si Amo al Señor Jesús Él me ha dado Toda Otra manera Para así Dales a saber A ustedes Que les estoy Diciéndole La verdad Lo poco que tengo Lo que yo sé Acerca de Él Yo no sé Mucho acerca de Él Pero lo que sé Es que es real Es sencillamente Tan real Quisiera saber Lo que alguna gente Sabe acerca de Él Quizás entonces Yo pudiera Quizás sería más real Para mí Si yo lo pudiera Conocer a Él En otra manera Pero lo que sé Pero lo que sé De Él Es el que Él cumple Toda palabra Que sé Que Él Ha prometido Yo sé Que es la verdad Dios le bendiga 128 Miren Cantemos un corrito De alabanza Yo le amo ¿Cuántos saben Ese canto antiguo? Muy sabiamente Ahora para adorarlo Ahora a Él En espíritu Yo le amo Yo le amo Porque Él Me amó A mí primero Y me compró Mi salvación En el Calvario Mientras Miren Mientras la hermana Toquese suavemente Hermano Branca Empieza a tararear Yo le amo Pongan su mente En Él Ahora Mientras ellos Empezaron A pensar en Él 129 El párrafo Creofás Y su amigo Iban caminando Un día Hablando acerca de Él Y Él se apareció allí Caminaron con Él Todo el día Ellos no lo conocieron Pero cuando Él Los encerró En un pequeño recinto Como este Él hizo algo igual A lo que había hecho Antes que fuera crucificado Ningún otro hombre Lo podía hacer De esa manera Y ellos supieron Que era Él Pero Él Se desvaneció De su vista Se salió por la puerta Solo en un instante Ven Ellos supieron Que el Señor Había resucitado Que Él venga esta noche Y haga algo Como lo hizo Antes de su muerte Entonces nosotros Sabremos en esta edad Que Él Ha resucitado De entre los muertos Pues si Él Es el mismo Jesús Él actuará De la misma manera En que actuó 130 por último Miren Miren Mientras estamos haciendo Esto Quiero que estrechen La mano de alguien Sentado a su lado Y digan Hermano Hermana Yo voy a estar Orando por usted Para que sea sanado Esta noche Para que reciba Todas las bendiciones De Dios Que ustedes Digan eso Mientras ustedes Díganlo uno al otro Mientras nosotros Porque El hermano Branca Se aleja Y saluda a otros Que Dios le dé Todo lo que ustedes Se Que usted reciba Todo lo que usted Dios le bendiga Reciba todo lo que ustedes Se Todo lo que ustedes Se Todo lo que ustedes Se Yo le amo Yo le amo Porque él Me amó A mí primero Y me compró Mi salvación En el madero Del calvario Amén Recordando Mis amados hermanos Y hermanas Estamos lecturando Este glorioso mensaje Titulado No te envío yo Predicado en fines De Arizona Estados Unidos El día 24 de enero Del año 1962 Para continuar Con la lectura Hermana Reina Por favor En los párrafos 131 al 140 Amén Continuando con la lectura Del mensaje 141 No te envío yo Párrafos 141 Amén Amén Juntos El hermano Branjan Y la congregación Dicen La oración Del Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Yo Una hermana Habla con el hermano Branjan Y le da un testimonio Sí señora Sí señora Gracias sean dadas A Dios Gracias Él siempre está presente ¿No es él maravilloso? Entonces Yo le amo ¿No es él maravilloso Al haber sanado A esa dama? Yo ¿Por qué? Y compró mi salvación En el madero Del calvario Oh Él es maravilloso ¿No lo es? Alabado sea Dios Es tan maravilloso Muy bien Tarjeta de oración De la una Hermano Habla con el hermano Branjan Acerca de las tarjetas De oración Repartieron las tarjetas De oración De la una A la cincuenta De la una A la cincuenta Llamemos unas cuantas De ellas Miren Nosotros Simplemente ¿De dónde llamamos? Bueno Es un grupo diferente Esta noche ¿No lo es? Es la misma letra La B Y la C Llamemos De la C De la uno A la Veamos cuántos Cuantas podemos llamar Llamemos de la uno A la diez Uno B O mejor dicho C uno La tarjeta de oración Número uno ¿Quién la tiene? Levante su mano La señora La señora Allí la tiene ¿Tiene usted la tarjeta De oración Número cinco? Muy bien Cinco ¿Quién tiene la uno? Quizás estoy equivocado ¿Qué? Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Párenlos aquí Ciento treinta y tres Solo Ustedes niñitos Por favor váyanse allá atrás Allá al lado de la puerta Suban aquí cariñitos Por favor Suban aquí a la plataforma Me imagino que eso estará bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Póngalos en fila Del uno al quince Empecemos con ellos Porque nosotros Dudo que ustedes puedan acomodar allí Tantos así o no Solo acomoden los que puedan ¿A dónde? Uno al quince El hermano Branja Habla con un hermano Mire hermano Si yo Ha sido un privilegio Estar aquí en esta noche Muy bien ¿Cuántos hay en el edificio Que no tienen tarjeta de oración Y todavía quieren que el Señor Jesús Les sane? Levanten sus manos Donde quiera Por aquí Los que no van a estar En la línea de oración Levanten sus manos Los que están enfermos Están por todo el edificio Uno pudiera Ahora miren Mientras ellos están poniendo Mientras la gente está tomando sus lugares Quiero que hagan esto Quiero que ustedes digan esto Ahora miren Recuerden Si esa Si esa no es la palabra de Dios Entonces yo no lo sé Esa es Esa es una promesa 135 Miren Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos Miren Entonces Él tiene que actuar Igual que Él actuó Él tiene que ser lo mismo Él tiene que ser lo mismo en todo principio Excepto en el cuerpo Porque su cuerpo está todavía como un sacrificio en el trono de Dios Y Él está sentado allá Y su vestidura ensangrentada Es la propiciación por nuestros pecados Él, el mismo Está orando como un sumo sacerdote Intercediendo en base a lo que nosotros confesamos que Él ya ha hecho Ven Miren No es por lo que sienta Es por fe Ven Ustedes pudieran golpear y llorar y todo lo demás Eso nunca funcionará No es Jesús nunca dijo ¿Lo sentiste? Él dijo ¿Lo creíste? Ven Lo creíste Ustedes tienen que creerlo Porque Ven Ustedes no pueden hacer que la palabra se contradiga Tiene que correr perfectamente Igual que esos bloques y esas cosas Ven Tiene que correr perfectamente Una empalmando con la otra Y ustedes la traslapan Ven Ustedes no pueden hacer eso Así que Cristo es perfecto Así que su palabra es perfecta Miren Él es un sumo sacerdote Que intercede en base a nuestra confesión Si nosotros confesamos cualquier cosa Que Él hizo por nosotros Él está allí Ante el Padre Para cumplirlo Miren Si Jonás En el vientre de la ballena Con sus manos y pies atados Con todas las algas marinas alrededor de su cuello Él vomitó de la ballena El vómito de la ballena Quizás a cuarenta brazas de profundidad En el agua de un mar tempestuoso Huyendo de Dios Podía voltear en el vientre de esa ballena Y mirar a todos esos síntomas que tenía alrededor Y saber sus condiciones Y todavía decir que ellos eran Vanidades ilusorias Una vez más Veré hacia tu santo templo Y Dios lo mantuvo vivo por tres días Y noches En el vientre de esa ballena ¿Creen ustedes que eso es la verdad? La Biblia primero lo dice Y luego Jesús dijo que así fue Ciento treinta y siete Miren Fíjense bien Jonás Jesús dijo allí en las escrituras Que una generación mala y adúltera Demandaría una señal ¿Es correcto eso? Y que ellos verían una señal La señal de Jonás Como estuvo Jonás En el vientre de la ballena Tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre En el corazón de la tierra Tres días y tres noches Entonces Jonás salió del vientre de la ballena ¿Es correcto eso? Miren ¿Es esta una generación mala y adúltera? Tanto física como espiritualmente Adulterio espiritual Adulterio físico La generación mala y adúltera Recibirá una señal ¿Cuál era? ¿Cuál señal era entonces? Como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Y salió Así estará el hijo del hombre En el vientre de la tierra En el corazón de la tierra Y resucitará Amén Entonces La señal que recibirá Esta generación mala y adúltera Sería la señal de la resurrección ¿Es correcto eso? La señal de la resurrección Miren ¿Qué sería entonces? Sería Cristo resucitado De entre los muertos Y después de dos mil años Todavía está vivo Obrando con su pueblo El mismo ayer Y hoy Y por los siglos ¿Es correcto eso? Ciento treinta y ocho Miren ¿Cuántos de esta gente Enferma? ¿Cuánta gente En la línea de oración Sabe que yo no sé nada Acerca de ustedes? Levanten su mano Ustedes que están En la línea de oración Que saben que yo No los conozco Ni sé nada Acerca de ustedes Ni nada más ¿Ven? Yo no conozco A ninguno de ustedes En esta línea de oración Yo diría eso Para empezar Ahora Hay algunas personas Allá en la audiencia Que yo sí conozco Yo conozco a este Esta es este Como desde esa Desde esa niñita Pelirroja allá Yendo en esta dirección Yo conozco A los que están En la fila allí Conozco al hermano Y a la hermana Downs A esos dos Detrás de ellos Los conozco Esos dos Detrás de ellos Yo los conozco Aquí mismo En esta fila Aquí Uno Dos Tres Cuatro Yendo hacia atrás Yo los conozco Miren Yo creo Si no me equivoco Que esos son El hermano Y la hermana Hautlau Sentados allá atrás Provenientes de la iglesia Del nombre de Jesús Y el hermano Y la hermana Showman El diácono De mi iglesia En Jeffersonville O mejor dicho El síndico En la directiva Ciento treinta y nueve Miren Yo soy Yo no sé Yo creo que aquí En este rincón Sentado aquí Este hombre joven Y mujer joven Creo que es el cuñado Del hermano Norman No recuerdo su nombre Eso es correcto Fuera de esos Yo no los conozco Conozco al hermano Williams Y al hermano Rose Y acabo de conocer A este hermano aquí Y fuera de esos Yo no conozco a ninguno Creo que ustedes Creo que usted Es la hermana Unger ¿No es así? Douni Douni Eso es correcto De Memphis Muy bien Miren Fuera de esos Y mi hijo Ni siquiera lo veo A él Ahora sí que En donde quiera Que él esté Esos son todos Los que conozco Ciento cuarenta Ahora ¿Cuál es la primera señora En la línea? ¿Usted allí? ¿O usted es aquí? Usted es la primera señora Muy bien ¿Pudiera usted pararse Aquí un momento? Miren Aquí está una mujer A quien nunca Había visto En mi vida Miren Si yo dijera Allí está un hombre Sentado En una silla de rueda Él está Sosteniendo su brazo Parece ser Que está Paralizado O algo ¿Ven? Yo no sé Lo que pasa Pero Está inválido Si yo dijera Ese hombre Está inválido Cualquiera puede ver eso ¿Ven? Pero aquí está Una mujer Que luce saludable Y fuerte Ahora ¿Dónde está Su problema? Allí es en donde Viene su milagro ¿Ven ustedes? Eso es ¿Ven? Es algo así Amén Dios le bendiga Mis hermanos Ven hermana reina Dios le bendiga La lectura Continuamos Mensaje No te envío Yo Predicado En Phoenix de Arizona Estados Unidos Del día 24 de enero Del año 1962 A continuación Hermana Dí En los párrafos 141 al 150 Dios le bendiga Hermanos Continuando con el mensaje No te envío yo Párrafo 141 Miren Si yo viera a una persona Que estaba toda jorobada Su pecho todo hundido Tosiendo Bueno Yo pudiera decir Que tiene tuberculosis Eso sería una suposición ¿Ven? Esa persona pudiera decir Oh no Yo no tengo tuberculosis ¿Ven? Y pudiera ser probado Que no tiene tuberculosis ¿Ven? Uno no sabe Pero cuando Dios dice algo Está correcto Siempre es correcto Siempre es correcto Siempre es correcto Ahora bien Esta mujer Solo pudiera estar fingiendo Ella pudiera estar diciendo Que tiene algo Que no tiene Pudiera ser Que ni siquiera Está enferma Pudiera ser Que no tiene nada mal Yo no sé eso Yo no sé Si ella solo Está parada allí Para regañar No se preocupe Ella será expuesta En unos minutos ¿Ven ustedes? Ella lo sabrá Ella se dará cuenta ¿Cuántos han estado En una reunión Y han visto Que eso sucede? Oh, qué cosa Yo he visto morir Más que doscientos O trescientos Por eso Ciento cuarenta y dos Yo sé de un hombre Esta noche Que está paralizado Ha estado de esa manera Por varios años Cuando yo estuve allá En la ciudad de Sion Ese hombre Estaba sentado atrás Tratando de hipnotizarme Delante de esa gente Y yo continuaba Tratando de tener Una línea de oración Y él seguía sentado allí Él iba a los campamentos Del ejército Ustedes saben Y él hipnotizaba A los soldados Los hacía ladrar Como perros ¿Ven ustedes? Y actuar de esa manera Yo seguía sintiendo Ese espíritu raro Y ellos Y ellos lo enviaron allí Una iglesia conocida La noche anterior allí Había venido un hombre Que pertenecía A una cierta denominación Él subió allí Y él había escrito En su tarjeta de oración Yo tengo tuberculosis Y tal y tal cosa Y todo así Él pensaba Que era telepatía Así que ellos Le daban la tarjeta De oración A Lugier A medida que subían A la plataforma El hombre subió allí Y yo dije Usted no tiene nada mal Él dijo Oh, sí Yo tengo algo mal Mire mi tarjeta de oración Yo dije A mí no me interesa Lo que dice En la tarjeta de oración Usted no tiene nada mal Él dijo Bueno, mire Yo tengo tuberculosis Y tal y tal cosa De esa manera Mire esa tarjeta De oración Yo dije Yo no miro Esa tarjeta de oración Yo miro Hacia el cielo ¿Ven? Y él dijo Bueno Eso es lo que tengo Yo dije Bueno, quizás usted Lo pudiera haber tenido Allá en la audiencia Si lo tuvo Usted ya no lo tiene ahora Porque usted sencillamente No está allí Y él dijo Yo dije Usted pudiera haber sido Sanado allá en la audiencia Él dijo Ah, eso es lo que usted piensa Que yo fui sanado Allá en la audiencia Yo pensé ¿Qué es lo que pasa Con este hombre? Volteí y mire otra vez Una visión de él Se abrió ante mí Yo dije Usted engañador Usted pertenece A una cierta iglesia Anoche usted se sentó Con aquel hombre Que está sentado allá En el balcón Con un traje rojo puesto Mejor dicho Con una corbata roja Y un traje negro Y aquella Es su esposa Sentada acá En este rincón Y su esposa Y ustedes estaban Sentados en la mesa Que tenía Un mantel verde Y usted planeó Que iba a venir aquí Para hacer eso Y probar Que esto Era telepatía mental Yo dije Las cosas que usted puso En su tarjeta Están en usted Él murió Como unas seis semanas Después de eso Nunca hagan Ustedes eso 144 Este hombre Una semana después De eso Mejor dicho Una noche después De eso Estaba sentado allí Tratando de hipnotizarme De esa manera Y yo seguía sintiendo Ese espíritu raro Yo dije Por favor Todos mantengan Sus rostros Inclinados Sean reverentes Ustedes Me han oído Decir eso Muchas veces Yo estoy vigilando Un espíritu ¿Ven ustedes? Y él seguía Haciendo eso Y haciendo eso Y luego Él se volteó así Yo dije ¿Por qué el diablo Le ha puesto en su corazón Hacer eso? Dije Usted Entró caminando Pero lo sacarán cargado Y así fue Eso es exactamente correcto Él todavía Está paralizado Eso es correcto Él se levantó Él se puso tieso Casi no podía moverse Y él ha escrito Cartas tras cartas Pidiéndome Venga Yo no puedo hacer Nada al respecto Ese es su propio pecado Él tiene que enmendar Eso con Dios No hay una sola cosa Yo no pondría Mi mano En eso Por nada ¿Ven? 145 ¿Qué de ese hombre Aquí en Fénix? La primera vez Que estuve aquí En aquella ocasión ¿Recuerdan aquí En ese lugar Aquel Que no Inclinaba su rostro? Y ellos me lo trajeron Locenas de veces En California Sentado allí Todo barbudo Él había sido Un oficial Aquí en la ciudad Todo barbudo Así Sentado allí Haciendo Uh Uh De esa manera Completamente fuera de sí Un espíritu maligno Fue echado fuera De uno Y entró en él Eso es correcto Fue aquí mismo en Fili En mi primer viaje Correcto ¿Ven? Ustedes tienen que tener cuidado Nosotros no estamos jugando A la iglesia Es igual con lo que fue En los días de Gedeón El tiempo de jugar A la iglesia Ha terminado Tenemos que prepararnos Para encontrarnos Con Dios Sí, señor Yendo de aquí Allá Firmando su nombre En una tarjeta Y uniéndose A una iglesia Todo eso se acabó Recuerden que Estas cosas Pasan de uno a otro Seguramente que sí No conozco a la mujer Nunca en mi vida La he visto Hasta donde sé Sí, ella Ella está enferma Yo no sé nada al respecto Si ella quiere que se ore Por alguien más Yo no sé nada al respecto Eso depende de Dios Decir eso Pero si él lo dice Que ella sea el juez Si es correcto o no ¿Creerán ustedes entonces Que la venida de Cristo Está cerca Y que ese mismo Espíritu Santo Ese mismo Dios Que estuvo allá en Sodoma Es el mismo Dios Que se está apareciendo aquí En hombres y mujeres Esta noche ¿Creen ustedes eso? Créanlo 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 147 Miren Yo quiero que ella mire En la dirección que está mirando Para que ustedes no miren Y piensen que yo estaba adivinando Cualquiera La gente dice que yo adivino Los pensamientos de la gente O por cualquiera Que aún sabe Las cosas elementales de eso Sabe que eso es puramente Pues la telepatía Es que usted piensa un número Y deja que yo lo adivine ¿Ven? Y no hay No hay tal cosa como esa ¿Qué cosa? Dios no es telepatía Ellos llamaron a Jesús Belsebú Porque él discernía Y dijeron que él era un adivinador Un demonio Él dijo Yo los perdono por eso Pero algún día El Espíritu Santo vendrá Para hacer la misma cosa Decir una palabra En contra de él No le será perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Así que ¿Ven ustedes? ¿En qué posición nos pone eso? ¿Usted entiende eso? ¿Verdad hermano? Todos nosotros lo entendemos 148 Mire Yo no digo que él lo hará Yo confío que sí Pero yo no la conozco a usted Y usted no me conoce a mí Y aquí estamos parados esta noche Y si yo tuviera poder Si usted está enferma Y yo tuviera poder Para sanarla a usted Yo lo haría Si yo le dijera Que tiene usted Yo mentiría La única cosa que puedo hacer Es decirle Que la palabra dice Que por su llaga Usted fue curada Eso es correcto Usted fue sanada Yo puedo decirle a ustedes Ahora que la mujer No es una pecadora Ella es una cristiana Sí Ella tiene una buena vibración En su espíritu ¿Ven? Ella es una cristiana Y ella está sufriendo De artritis Eso es correcto ¿No es así? Sí señor Y esa operación Fue una operación De la vesícula Entonces cuando usted La tuvo Usted estaba un poquito Temerosa De que esa operación Tuvo algo que ver Con esto Y usted ha estado Toda perturbada Desde entonces Usted ahora tiene Muchas complicaciones Eso es correcto Mire ¿Cree usted que Dios La va a sanar Y la va a poner bien? Bájese de la plataforma Y diga Gracias señor Amén 149 ¿Cómo está usted señora? No nos conocemos Uno al otro Pero Dios nos conoce Ambos Pero si Dios Me dice cuál es su problema ¿Creerá usted Que yo soy su siervo? No es por usted Es por alguien más Su sobrina Vaya creyendo ¿Creen ustedes Con todo su corazón? Solo tengan fe No duden Venga ahora Miren He empezado en audiencia Ahora su fe Se está empezando a elevar ¿Ven ustedes? Uno lo puede sentir Uno simplemente Es algo que empieza a jalar ¿Ven ustedes? Tomo Miro allá En audiencia Y parece que el edificio Se empieza a volver Como una luz ámbar Ustedes saben Al mirar por todo alrededor Miren Ustedes dicen Hermano Brana Eso no lo debería afectar A usted de esa manera Si una sola mujercita Tocó el borde Del manto de Jesús E hizo que el Hijo de Dios Se debilitara ¿Qué me haría a mí Un pecador salvo Por su gracia? Solo tengan fe 150 Somos desconocidos Uno al otro Yo no la conozco Pero si el Señor Jesús Me revela ¿Cuál es su problema? ¿Creerá usted Que yo soy su siervo? ¿Y cree usted Que lo que yo he dicho Es una confirmación De lo que Dios ha prometido? ¿Creerá usted eso? Muy bien Su problema está En su costado Eso es correcto Usted ha tenido Una operación Cáncer Usted está toda Debilitada Eso es correcto Usted se pregunta ¿Qué es lo que está mal? Pero usted va a estar Bien ahora Bueno Dios la bendiga Mire Si él le puede decir a usted Lo que ha sucedido Pues o verdad Bueno Si él le puede decir a usted Que lo que ha sucedido Es verdad Entonces Lo que él diga En el futuro Es verdad Amén Dios le bendiga hermano Amén Hermana Dios le bendiga La lectura Continuamos Y finiquitando Este glorioso mensaje No te envío yo Predicado Este mensaje En fines de Arizona Estados Unidos El día 24 de enero Del año 1962 Hermana Erika Por favor En los párrafos 151 Al 158 Dios le bendiga Hermanos y hermanas Vamos a continuar Con el mensaje No te envíe yo Del año 62 01 24 Párrafo 151 ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos Uno al otro Yo no la conozco a usted Es por el niño Muy bien Solo un momento Miren Solo sean muy reverentes Y crean con todo su corazón Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Y él traerá El resto de ellos A cumplimiento Si ustedes Solo pueden creerlo En él Usted se encojó Los ojos En ese momento Hermana Morando Pero el problema Intestinal La ha dejado Solo cree ahora Con todo su corazón Tenga fe Y ya se siente diferente ¿Verdad? Si eso es correcto Levante su mano Para que la gente Pueda ver Quiero preguntarles ¿A quién tocó la mujer? Ella no me tocó A mí Está muy lejos de mí ¿Ve? Pero ella tocó El sumo sacerdote Tocó al sumo sacerdote 152 Usted está preocupada Por el niño Es algo como Del riñón O la vejiga ¿Ha orado Su esposo Por él? Debería haber orado Siendo que Él es un ministro Él estará bien No se preocupe ¿No es Jesús El mismo O ayer Hoy por los siglos? ¿Ven ustedes? Esa es la luz Suspendida sobre el hombre Allá que está orando Son dolores de cabeza La dejarán Y usted estará bien No dude Tenga fe Todo lo dejará Usted está Estaba orando Para que él hiciera eso ¿No es así? Eso es correcto Estaba diciendo Señor Jesús Permite que el hermano Branham me llame Muy bien ¿Es correcto eso? Levante su mano Muy bien Todo se ha ido 153 Eso hizo que creyera El hombre que está Detrás de usted Ese problema En sus pies Lo dejará también Hermano Si usted Él también puede Sanar el asma ¿No es así? ¿Sanarlo? Muy bien Vaya creyendo en él Con todo su corazón Vengan No dude Solo crea Con todo su corazón Muy bien ¿Creen ustedes allá En la audiencia ahora? No duden Hay un espíritu raro Moviéndose aquí Confío que el Señor Jesús Lo corrija Muy bien Muy bien Se puede ir creyendo Ahora hermana Muy bien Muchachito Por él ¿Cómo dice? Sí Se puede ir Y eso lo dejará Él estará bien Y sanará Muy bien ¿Cree usted hermana? Ese problema de mujer Va a sanar Crea con todo su corazón Tengan fe Véngase Venga hermana ¿Cree usted que Dios Sama problemas del corazón? Él puede sanar el suyo también ¿No es cierto? Así que se puede ir creyendo 154 ¿Cómo está usted señor? ¿Quiere ir a usted A comer su cena? Vaya y cómala Dios le bendiga Todo se ha ido El problema del estómago Nervioso se ha ido Todo se ha ido Solo tenga fe No dude Crea con todo su corazón Usted es un hombre Corpulento De apariencia vigorosa Para estar sufriendo Nerviosismo Pero eso lo que Es Lo va a dejar A usted ahora Se puede ir Creyendo con todo su corazón Aquel hombre sentado Allá atrás Con esa sombra negra Sobre él Y ese jovencito Sentado allá atrás Con epilepsia ¿Crees tú Hijo que Dios Te sanará? ¿Lo vas a creer? Muy bien Ten fe en Dios Y te dejará Aleluya ¿Creen ustedes? Amén 155 ¿Orando por un muchachito? No Está orando Esa mujer es mexicana Está orando por un hijo Que tiene cáncer Y no es salvo Si usted cree Dios se encargará de eso Tengan fe en Dios No dude Sí Dursitis ¿Cree usted que Dios Se encargará De la bursitis? Usted es sentada Enfrente de la De la mujer allí Que tenía la bursitis Dos de ustedes Están sentadas juntas Creen con todo su vida Mejor dicho Creen con todo su corazón Y pueden recibir Lo que piden Creen con todo su corazón Este niño ya Con epilepsia ¿Cree que Dios Se encargará de eso? Ese muchachito sentado Al lado de Adentro de ese muchacho Sentado allí Ponga sus manos Sobre él Señor Crea con todo su corazón En el nombre de Jesucristo Sal de él Satanás Tú no te puedes esconder Satanás No puedes esconder Nada ahora 156 La presencia del Señor Está aquí ¿Creen ustedes Con todo su corazón? ¿Es Jesucristo El mismo ayer Hoy por los siglos? ¿Qué es eso? Creen Crean O actúen En base a su palabra Si quieren ver los milagros Si Dios está con nosotros ¿Dónde están sus milagros? Aquí están Amén Dios está con nosotros Amén Dios está con nosotros Aquí está la señal De que él está vivo Las mismas cosas Que él hizo Antes que él muriera Él ha resucitado Por los siglos de los siglos Miren Ustedes Ustedes son reyentes Levanten sus manos Hermanos Pongan sus manos Unos sobre otros No oren por ustedes mismos Oren por la persona Que está al lado Solo oren Oren Señor Dios Sana a esta persona La persona que está al lado Eso es Crean ahora 157 Oh Señor Dios Permitan que permitan que penetre Crean en él ¿Cómo puede él fallar? Él no puede fallar Si él se puede parar aquí en la plataforma Y hacer eso Y hacer eso ¿Cuántos más puede él hacerlo por ustedes? Hermana Branja ¿Cómo puede usted hacer eso? Esa es su palabra Esa es la palabra misma Siendo manifestada La palabra misma La palabra misma se manifestará en ustedes Si ustedes lo creen Quiten las nubes de dudas El sol está brillando El hijo H-I-J-O Está brillando Su poder está aquí en el edificio Para sanar a todos ustedes Amén ¿Lo creen con todo su corazón? Entonces en el nombre de Jesucristo Pónganse de pies Y acéptenlo en el nombre de Jesucristo Levanten sus manos Y alábelo Dele alabanza a él Muy bien Dios le bendiga hermanos Amén Amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura Llamados hermanos Hermanas Hemos concluido Con este glorioso mensaje Titulado No te envío yo Predicado en En fines de Arizona Estados Unidos El día 24 de enero Del año 1962 Que quede plasmada En cada uno de nuestros corazones Amén Mis amados hermanos Hermanas Que el Señor Jesucristo Les siga bendiciendo Es realmente para nosotros Un privilegio De continuar con La lectura De estos mensajes De nuestro profeta Elías Nuestro siguiente mensaje A ser lecturado Se titula El hombre más vil Que conozco Este mensaje Fue predicado En fines de Arizona Estados Unidos El día 27 de enero Del año 1962 Vamos a iniciar La lectura De este nuevo mensaje Párrafos Uno dice Una vez Mi hijo Billy Paul Iba a hablar En una Se iba a dirigir A una congregación En Minneapolis Minnesota Y la Él no es un ministro Él es como su papá Pero él dijo En primer lugar Yo estoy asustado Así que me supongo Que eso es algo Semejante A la manera Que me siento Esta mañana Al estar parado Aquí Ante estos hombres Del Señor Sus siervos Y él Subirme aquí Después de Que tales hombres Como el hermano Oral Robert Belmer Garner Y otros grandes siervos Del Señor Han estado aquí Predicando Y luego Yo estaba viendo La hora Y oyendo Los anuncios Me toma como Unas seis horas Para predicar Así que yo Yo no quiero Perdón Yo no pudiera Tener tiempo Esta mañana Para eso Normalmente Empiezo como A las siete y media De la noche Y los despido Como a la una O a las dos De la mañana Así que casi No tengo el tiempo Quizás Trataré de hacer Eso mañana En la tarde De modo que Es un privilegio Estar aquí Esta mañana Considero esto Un gran honor Que los hermanos Me han dado Por medio del Señor El poder Venir aquí Y dirigirme A este desayuno Maravilloso Esta mañana Mirándolos Veo que sin duda Han tenido Un verdadero desayuno Confío que sea Ambos Espiritualmente Y físicamente Párrafo 2 Y miren Hemos tenido Un tiempo Muy glorioso En los últimos Nueve días Aquí por todo El valle Maricopa De Fines Y Tempe Y Mesa Y Zun López Con este grupo De ministros En sus iglesias Consideramos Esto un gran Privilegio El ir El ser precursor De esta Gran convención Dirigiéndome A ellos Y diciéndoles Que estamos Esperando Que suceda En esta reunión Lo mucho más Abundante De todo Lo que pudiéramos Hacer o pensar El hermano William Me acaba de decir Que uno de sus Familiares Fue salvo anoche El cual había sido Un Había estado Muy metido En el pecado Y nosotros Estamos Si ese hombre Está aquí Esta mañana Yo le doy Gracias a Dios Por usted Mi hermano Y por todos Aquellos Que fueron salvos Y mi deseo Es que si hay Algunos aquí Que no son salvos Que ellos Hagan la misma Cosa en esta mañana Y que sean salvos Para vos Hablando de visiones Yo he Eso más o menos Ha sido Mi ministerio Que el Señor Me ha dado Porque no estando Suficientemente Equipado Con una educación Y lo demás Quizás Yo no me pudiera Clasificar Como un clérigo Pero en esta manera Yo puedo ser capaz De hablar a la gente Y no Solo digo Lo que sé Y luego Él confirma Lo demás Así que entonces Si tanto así Está correcto Y Él dice Que está correcto Entonces lo demás También está correcto Lo que ellos saben Cómo hablar Cómo quizás Yo no sé Párrafo 4 Yo amo al Señor Porque Él es Tan misericordioso Cuando nosotros No lo merecemos Y sin embargo Él es tan misericordioso Eso ha sido Una de las maravillas De mi vida Y de mi experiencia Ha sido el ver Que cuando nosotros Somos tan indignos Y sin embargo Él nos visita De todas maneras Y Él pasa por encima Del hecho De que no somos dignos Y nos da Sus bendiciones De todas maneras Cuando todos saben Que como muchos De ustedes Quizás saben Que y me acabo De enterar De otro hermano Que va pasando Por un tiempo De profundo dolor Como el que yo He pasado Por haber perdido A mi madre Yo no pienso Que la perdí Más bien pienso Que ella simplemente Se fue adelante De mí Y supe que murió La hija Del hermano Rons ¿Es correcto eso hermano? Alguien Vaya eso Contristó mi corazón Cuando una hermana Me lo dijo Yo ni siquiera Lo sabía Parágrafo 5 Por lo general Dios en su misericordia Me muestra Me muestra a mis familiares Antes que se vaya Mi padre Él murió En mis brazos Y yo Encomendé Su alma a Dios Mis hermanos El hermano Chacarían Y yo Y muchos de los Hombres de aquí Estábamos en Tramar Creo que fue el año pasado Allá en Jamaica Killson Cuando una mañana En un desayuno El Espíritu Santo Entró Y yo dije Miren Su presencia Está aquí Para que lo sepan Ustedes Ven a esa señora Que va allá Con eso En su brazo Llámenla aquí Por un momento Le dije su condición Ven al joven Acercándose aquí Ahora Él tiene una cierta cosa Y lo Que le estaba molestando Y en ese momento Miré hacia abajo Y vi A una persona Que se estaba muriendo Y un hombre joven Parado Sufriendo Una convulsión O vomitando sangre Y yo dije Llamen a Billy Paul De inmediato El hombre joven Estaba vomitando sangre No lo dejen Subir hoy A la montaña azul Yo no sé Lo que significa esto Y luego después Nos enteramos Que era mi suegra Muriéndose En ese momento Y mi cuñado Estaba parado allí Vomitando sangre Para voséis En unas cuantas semanas Al principio de agosto Yo llegué Y el hermano Arganbree Me llamó Para ir a Alaska Con él En un viaje de cacería Y para establecer Un capítulo Bueno El señor me había mostrado Una visión Miren Es horrible Tener que mencionar esto Espero que no suene Sacrílico De un viaje de cacería Que iba a tomar Y que iba a cazar Y lo que yo iba A cazar Quien iba a estar conmigo Y como iba Él a estar vestido Y todo eso Exactamente Habría Un oso pardo De puntas Plateadas De nueve pies Y habría Un caribú Con cuernos De cuarenta y dos pulgadas Y cuando él me llamó Yo dije Eso suena como que es la visión Pero permítanme Orar primero Al padre Y yo la había anunciado A la iglesia Y en muchos lugares Cientos de personas Sabían Al respecto Así que eso De ir a Alaska Me sonaba muy bien Pero el Espíritu Santo Continuaba Previniéndome De no ir Y ustedes Nunca deben ir En contra del liderazgo Del Espíritu Santo Párrafo 7 Entonces Unos días después Un hombre Que estaba en Colombia Británica Quien era Un recién convertido Cuando yo estuve Allá En la primavera Tenía un hermano Que había tenido Epilepsia Toda su vida Y estábamos allá En ese entonces En una cacería Después del servicio Él siempre Le había pedido A Dios Que yo viera Una visión Con relación A su hermano Él nunca había estado En una de las reuniones Pero estando Cabalgando Nosotros estábamos Reuniendo los caballos El hermano Eddie Vizcal El cual pienso Que está aquí En esta mañana Y yo estábamos atrás Reuniendo los caballos Y casualmente Miré a lo largo De la montaña Y miré a su hermano Y cómo era él Y qué debería hacer Para su sanidad Y le metí Las espuelas A mi caballo Rápidamente Y cabalgué Hasta allá Y puse mi mano En la parte trasera De la silla del guía Y yo dije Tú hermano Se lo descubrí Dijo Eso es correcto Yo dije Ve y tráelo Envía por él Para que venga aquí Y luego tú Lo dejas solo Hasta que él Tenga uno De sus Ataques Epilépticos Él dijo Él nunca Perdón Él tiene cuatro o cinco De ellos al día Y los ha tenido Toda su vida Repito Este párrafo Él dijo Él tiene cuatro o cinco De ellos al día Y los había Los ha tenido Toda su vida Hablando del El ataque epiléptico Tan pronto como él Tenga uno Arránquele la camisa De un tirón Y échale al fuego Y di Esto hago En el nombre De Jesucristo Eso lo dejará Y él trajo A su hermano Y él acababa De salir De la casa Ese día Él tenía que Empezar A cortar Lugar Cortar lugares Para que los Cazadores pudieran Entrar Es lo que nosotros Llamamos Despejar El sendero Y su esposita Es Le tenía mucho Miedo A ella Era una Mujercita Pentecostal Y se encontraba Muy al norte En Racing Reader Como a unas 500 o 600 Millas De la civilización Y la esposita Cuando el muchacho Tuvo el primer ataque Ella generalmente Era la primera Que salía Por la ventana Pues ella tenía miedo Pero soltó Y cayó A horcajadas Sobre él Le arrancó La camisa De un tirón Y la echó En la salmanda Y dijo Esto hago En el nombre De Jesucristo Él nunca Ha tenido Uno Desde ese entonces Y así que Él me escribió Una carta Y dijo Venga Para Ocho Bueno Allá Para servir Tiempo Ahora Ahorrar tiempo Mejor dicho Hay muchos sentados Aquí que saben De esto Fue Dicho de antemano Fue exactamente Yo tengo la declaración En mi bolsillo Un Oso pardo De puntas Plateadas De nueve pies En el lugar Exacto En el tiempo Exacto También El caribú Y el guía Dijo Quiere usted decirme Que de aquí Allá Nosotros podemos ver Hasta donde está Aquel hombre parado Con la camisa De cuadros Puesta De la cual Usted nos dijo En un lugar En Y el Y el guía dijo Quiere usted decirme Que de aquí Allá Nosotros podemos ver Hasta donde Está aquel hombre Parado Con la camisa De cuadros Puesta De la cual Usted nos dijo En un lugar De aquí Allá Usted va A matar A un oso Pardo De puntas Plateadas De nueve pies Yo dije Es así Dice el señor Él dijo ¿Cómo será eso? Yo dije Eso no es Mi negocio Saberlo Eso es Él ya lo dijo Yo solo Obedezco Lo que Él dijo Y así que Yendo hacia allá Estábamos En el Estábamos como A tres millas Bajando la montaña Ni siquiera Había un árbol Ni nada Sino solo Musgo Del caribú Por arriba Del límite De la vegetación Arbórea Cuando estábamos A media milla Él iba cargando La cabeza En esos momentos Nos turbaban Nos turnábamos Pesaba como Unos 150 libras Así que Estábamos Él dijo Dijo usted Que estas Iban a medir Iban a medir Exactamente 42 pulgadas Exactamente Y cuando llegamos A donde la silla De montar Y tomamos La cinta De medir Fueron Exactamente 42 pulgadas Y a media milla De distancia Del resto Del grupo Él dijo Bueno Hermano Brankham Dijo Ahora El oso Aparecerá En un lugar A una distancia De media milla Del resto Del grupo Y yo dije Eso es correcto Volteé Perdón Volteé Yo dije Que es eso Parado allí Allá estaba Mirándonos Directamente Un oso pardo De puntas Plateadas De nueve pies Y aquí está La declaración Del guía La tengo En mi bolsillo Párrafo 9 Al ver Al volver a casa Mi madre Estaba enferma Fue la gracia De Dios Yo tenía Otros tres Viajes Planeados Con los Con los hermanos Pero él sabía Que no sería Capaz de tomarlos Mire Mi madre Me dijo Billy Me voy Al hogar Y yo dije No mamá Dije Si usted va A irse al hogar Dios no me lo ha dicho Y entonces Ella se puso Peor y peor Y finalmente El señor Llamó su alma Al hogar Y yo Solo para mostrarles A ustedes Lo que la verdadera Bendición Pentecostal Significa Cuando ella Estaba tan Débil Yo guié A mi madre Cristo La bauticé Y cuando ella Estaba tan débil Que ya no podía hablar Ella continuaba Hablando acerca De la dulzura Del señor Dijo que Ella me vio parado En una visión Un hombre muy anciano Aferrado a la cruz Aferrado a la cruz Extendiéndome Hacia abajo Por ella Y entonces Cuando estaba partiendo Unos momentos Antes que partiera Ella ya no podía hablar Yo dije Mamá Usted ya no puede hablar Pero como hijo suyo Yo le quiero preguntar ¿Es Jesús tan dulce Para usted Ahora como lo fue Cuando usted Lo recibió a él En la forma Del Espíritu Santo? Si usted Se está muriendo Ahora Mamá Usted no puede Vivir más De cinco minutos Y si Jesús Es tan dulce Para usted Aunque usted No pueda hablar Parpadee muy rápido Y ella parpadeó Y las lágrimas Le rodaron Por las mejillas Algo como Un vientecito Entró en el cuarto Y su preciosa alma Fue llevada al hogar Para Jodíes Yendo a casa Le pregunté al señor ¿Por qué? ¿Por qué Él no me lo mostró? ¿Acaso sería Porque con mis otros familiares Yo estaba de viaje En diferentes lugares? Y entonces Agarré la Biblia Así Y dije Padre La señora Dómico O ella quizás Esté en esta reunión Ella asiste a todas Ella acaba de Acababa de regalarme Una Biblia De letras rojas Yo no creo En tomar la palabra De Dios Y hacerle una oiga Pero yo estaba Tan quebrantado Recogiendo su ropa Ya en el hospital Y ella era Una persona amorosa Abrí la Biblia Y dije En alguna parte aquí Tú me puedes consolar Y el versículo era Ella no está muerta Sino que duerme Así que A la mañana siguiente Como a las nueve Mientras estaba sentado En la habitación Llorando Nos estábamos preparando Para ir allá Para ver Cómo había sido Tendida Se abrió Una visión Ante mí Yo vi Yo vi Grandes multitudes De niños Inválidos Acostados Juntos Y yo estaba Cantando una alabanza Traedlos Y en el lado El lugar Era tan grande Que estaba Inclinado De esta manera Estaba elevado En la parte De atrás Para que la gente De atrás Pudiera ver Hasta enfrente Y miles de personas Estaban reunidas Tenemos un tiempito Vamos a continuar Para Fonse Y yo vi A una mujer De renombre Que entró Aunque ella Estaba vestida A la manera Antigua Con una falda Larga Y las cositas Alrededor del cuello Y un sombrero Grande Ladeado Y mucho cabello Compuesto Hacia arriba Por detrás Así que yo La vi Caminando Atravesando El edificio Y O mejor dicho Por el lugar Este no era Era un edificio Era afuera Y allí había Un palco A cada lado Como en En donde Las celebridades Se sientan Y en unos instantes Ella estaba En ese palco Inclinando su rostro Al saludar A la gente Y yo Entré Al púlpito E iba a predicar Y la señora Voltió Para inclinar Su rostro Hacia mí Así Cuando ella Tenía su rostro Inclinado Yo incliné El mío Yo estaba A cinco pies De ella Y cuando ella Levantó su rostro Era mi madre Hermosa Joven En ese momento Igual que hubo aquí Hubo un trueno Y un relámpago Y un rugir Y una voz dijo Ya no te preocupes Por ella Ella está igual A como estaba En 1906 Yo fui Y busqué La Biblia vieja De la familia Para averiguar Qué había sucedido En el año 1906 Y ese fue El año En el que Ella era La novia De mi padre Así que hoy Ella es parte De la novia Del Señor Jesús De la cual Yo soy un miembro Algún día Volveré A verla Y estoy seguro Que la hermana Y el hermano M. Sperson En su pérdida Y quiero decirles Que el hermano Tommy Me llamó Hace unos días Cuando recién Llegué aquí A Phoenix Él perdió A su hermano Me imagino Que ya Ha salido Y ha sido anunciado Por uno De nuestros hermanos Él se mató Instantáneamente En México Y el hermano Tommy Tuvo que volar Para identificar A su hermano Quien no era Una persona salva Y el pobre Tommy Estaba llorando Como si se le iba A descargar El corazón Y yo confío Que nunca Tengamos esa experiencia Sino que todos Podamos estar preparados En ese día Para encontrarnos Con nosotros Porque Si nosotros Si nosotros No estamos preparados No es difícil Partir cuando Se está preparado Pero Oh Cuando no Se está preparado Y recuerden Eso Eso no era Solo Uno no sueña Esas cosas así Nada más Sino que Uno las ve Y ciertamente Son realidades El viejo Será joven Allá para siempre Ya no habrá vejez Ni rastro De pecado Ni rastro De vejez Que alentador Es para nosotros De saber Que hay una tierra Más allá Del río Ahora me gustaría Que nos acercáramos A él Inclinando nuestros rostros E inclinó Nuestros corazones Mientras yo Solo para un pequeño drama Como por lo general Me gusta presentar En el desayuno De los hombres De negocio Hacer leer Una escritura Y antes de leerla Y de orar Me gustaría preguntar Si hay alguien aquí Que tenga una petición Que le gustaría Que sea recordada Solo levante su mano A Dios Sea cual sea La petición Es una audiencia Necesitada Un mundo necesitado Oremos Nuestro Padre Celestial Mientras entramos Y salimos De entre la gente Estamos conscientes Del hecho Que algún día Nosotros vamos a dar Nuestra última caminata Algún día Nos encontraremos Unos con otros Por última vez En la tierra Y cada vez Que nosotros Los ministros Subimos al público Nos preguntamos Si habrá Otra oportunidad Para presentarte A ti A nuestra congregación No sabiendo La hora En la cual Eso pudiera venir Y Señor Pedimos esta mañana Que seas misericordioso Y mientras leo Tu bendita palabra Te pido Que la simiente Caiga En los corazones De las personas Para que ellos La reciban Y si hubiera Algunos aquí hoy Señor Que no son salvos Que ellos puedan Ser salvos hoy Que ellos tomen Esa decisión Toda suficiente Esta mañana Al aceptar Al Hijo de Dios Como su Salvador Aquellos que están Cansados en el camino Y que se han salido Del camino Tráelos de nuevo Señor Y aquellos que están En el camino Tráelos gozo Y paz Y satisfacción Por su gran Aceptación Del Señor Jesús En tiempos pasados Sabemos que la gente Ha estado sentada aquí Desde las siete De esta mañana Cansada Pero Que tú Los refresques Señor Con lluvias De bendiciones Desde el trono Celestial De nuestro Padre Dales Oh Dios Lo que ellos necesitan Para la hora Y ahora Con la lectura De tu palabra Me encomiendo Yo mismo a ti Oh Señor Y que el Espíritu Santo Traiga Lo mucho más Abundantemente De la palabra Tú conoces La petición Detrás de cada mano Que fue levantada Te pido Padre Que bendigas Esa petición Concédelos El deseo De mi corazón Bendice esta reunión Este momento De compañerismo Cuando hombres Y mujeres De todas las profesiones Y condiciones sociales Por toda la nación Y fuera de la nación Se han reunido aquí En este gran lugar Llamado Phoenix Levantado de la nada Que el Espíritu Santo Tome a su iglesia Esta mañana Y haga un Phoenix de ella Que la levante Hoy por medio De milagros Y señales Y maravillas Del Dios viviente Durante esta Convención Todos los que sean Bautizados Esta tarde Allá en esa piscina O en donde quiera Que sea Que el Espíritu Santo Se mueva sobre las aguas Y tome control De la persona A medida que ellos salen Pues sabemos Que la comisión Nos es dada Por medio De la palabra De Dios Que no Puede fallar En el gran sermón De Pedro En el día De Pentecostés En la inauguración De la iglesia Él dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros A cada hombre El día 27 de enero El día 28 de enero A morir Como lo dice Como lo dice Pascua Señor Fiesta de las trompetas Y hoy mismo Señor Fiesta de expiación Tendremos En nosotros Es la boca tuya El día 28 de enero 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 Servir a Dios Bajo la mentira El día 28 de enero De hojas De hojas De higuera Fue una escena Fue una escena Terrible Después de la Caída El hombre Huía De la presencia De Dios El real amor Y el deseo Por Dios Ya no estaba Escogió el camino Que a él Le parecía Le parecía Correcto Servir a Dios Bajo la mentira De hojas De higuera Pero Dios Descendió Y les reveló El secreto Les mostró El camino La verdad Y la vida Y la vida Y voló El cordero El misterio De la fiesta De la Pascua Fue una escena Fue una escena Fue una escena Y les reveló Y les reveló El secreto Les mostró El camino La verdad Y la vida Y voló El cordero El misterio De la fiesta De la Pascua Fue una escena Fue una escena Para poder Para poder Fingar la caída Un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos Ni en el cielo De la tierra Ni debajo De la tierra Nadie había Digno Para abrir El misterio De la redención Él agradece Para poder Fingar la caída Un bancho fuerte Que pregonaba A gran voz Oh, ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Nadie había Digno Para abrir El misterio De la redención Pero el cordero Que fue volado Vino y cena Tomó el libro Sellado Y abrió El misterio Ser tu fe Ha puesto Un pie En la tierra Y el otro En el mar Ahora podemos Tomar Y comer Del amor De la vida Pero el cordero Que fue volado Vino y cena Tomó el libro Sellado Y abrió El misterio El misterio Ha puesto Un pie En la tierra Y el otro En el mar Ahora podemos Tomar Y comer Del amor De la vida Fue un mensaje De la vida Después de la caída De donde Huía De la presencia De Dios El real amor Y el deseo Por Dios Ya no estaba Escogió el camino Lo que a Él Le parecía Correcto Servir a Dios Bajo la mentira De hoja De guerra Fue un mensaje Fue un mensaje Fue un mensaje Fue un mensaje Correcto Correcto Servir a Dios Bajo la mentira De hoja Lleguera Pero Dios Pero Dios Descendió Y desfremelo El secreto Les mostró El camino La verdad Y la vida Y voló El cordero El misterio De la fiesta De la Pascua Fue un mensaje 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 Amé la fiesta de la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Fue la agradecer Fue la poder final de acá Y un baño fuerte Y luego nada acabamos Quien es digno de abrir el libro Y desatar sus sueños En el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para abrir El misterio de redención Que le agradecer Para poner fin a la caída Un baño fuerte Que pregonaba a ambos Oh, quien es digno de abrir el libro Y desatar sus sueños De que el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Oh, nadie había digno para abrir El misterio de redención Pero el portero Que fue volado a abrir la escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio Y el otro en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar Ahora podemos tomar y comer Del amor de la vida Y el otro en la tierra Y el otro en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del amor de la vida Y el otro en la tierra Y el otro en la tierra Y el otro en la tierra El cielo en el cordero Que fue volado a mí y la escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio se cumplió Ha puesto en pie en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del árbol de Navidad Ahora podemos tomar y comer Del árbol de Navidad Del árbol de Navidad Del árbol de Navidad Gracias por ver el video